Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su programa de cine favorito, en la edición quincenal, con mis co-hosts preferidos, no se ofendan, demás co-hosts, Livia y Ángel, Ángel Orduña y Livia Aro, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes chicos? También, bueno, más o menos. Muriendo un poquito de calor, ¿no? Está sudorocito. Muriendo lento, como canción de moderato. Bueno, ¿quién canta el original? No me acuerdo, pero... No, no, moderato, moderato no me importa. Muchas referencias, deberían crucificarme por mis referencias pasadas de moda. Pero, moderato. Sí, no, sí, está chistoso, agarrado a uno pura, está bien. Sí, Simón. Sus duetos con Beto. Todavía están vivos, ¿no? Porque esos dueños todavía existen. Yo de ahí conozco a Belinda. O sea, a lo mejor ya era famosa por otra cosa o ya la miraba por ahí, pero... Las telenovelas, papá. Las novelas, no. Moderato, moderato. ¿Cuál era la de que salía con esa morra? La de... Amigos por siempre. Aventuros en el tiempo. Cómplices al rescate. Buenos nombres, ¿eh? Buenos nombres. Más originales que el exorcismo. Es como... No, son nombres, a veces están suaves, ¿eh? Deberían ser... El tiempo es como Dark, pero mexicano. Y como región 4x8, 7000, no sé. Esa no la vi, ¿qué sí tiene que ver con viajes en el tiempo? Sí. Ah, ya ves. Las telenovelas están adelantadas. O sea, Disney Channel, Nickelodeon. Todas esas series que todos creemos que son originales y no sé qué. Así es. Belinda lo hizo primero. Pero bueno, entonces, no vamos a dedicar el show completo a Belinda. O tal vez, ¿por qué no? Cuando haga una película aquí. Aquí la reseñaremos. Bueno, hizo... Salió en Baywatch, ¿se acuerdan? Con La Roca. Que nomás salió como tres segundos y La Roca la salvaba al principio de la movie. Y a La Roca como que le gustaba, según uno, se le hizo guapa, ¿no? Así como... Te llevo como 30 años, pero sí. Ey, que La Roca tiene coronavirus. Estuvo. ¿Estuvo? ¿Es en serio? Ya estuvo, ya se curó. Bueno, el video que yo... Lo que yo alcanzé a leer es que ese güey, su esposa y sus dos hijas... Y se vio una de sus hijas, tiene como meses de nacida. Pues, o sea, hizo un video, pero diciendo que le había pasado eso, pero que ya lo habían sobrellevado su familia. Que por eso hacía el video, como para advertirnos de que sí es real, de que no lo tomemos a la ligera. Él, como es multimillonario, pues se pudo pagar todos los procedimientos y las curas. Y porque, no mames, wey, pinche Hulk, pues claro que se iba a curar, wey. O sea, si ese güey no se hubiera curado, no mames, me hubiera asustado bien canijo, wey. O sea, ese güey... O sea, ese güey con un brazo, o sea, pon un brazo en lo de ti y eso ya es todo tu masa corporal, wey. O sea, eso está bien pinche grande ese güey. Pues claro que yo creo que ni ocupó medicamento ese güey. Que fíjate, una de las teorías de la conspiración sobre lo de Chadwick Boseman fue de que él contrajo coronavirus al principio del año. Y como ya estaba enfermo de cáncer, eso como de algún modo ayudó a que falleciera, que le terminara afectando y su proceso de recuperación, pues nunca sé. Sí, sí, la verdad es que si no fue el coronavirus, sí fue por lo menos, bueno, es una teoría nada más, ¿no? Todas son teorías. Ajá, todo el bajón que tuvo de actividad, como depresión y esas cosas, porque el vato andaba en chinga haciendo películas. Y luego le dices, ya no puedes salir de casa, pues nada mames, le dio un bajón así a todos, güey. Entonces como que... El cáncer de colon es de los más feos, dolorosos y agresivos que hay. Me imagino, me imagino, uno de los más coquetos le llaman. Por eso no tenemos que temer el dedo, niños. Hay que ejercitar el músculo. Yo por eso diario me estoy masajeando ahí, no vaya a ser que... Es que es ejercitar el músculo, pues... Me encanta cómo probó en la salud, chicos, es un gran ejemplo, claro, cuento, estoy muy orgulloso. Para eso la gente ve YouTube, para ver cosas de salud y cómo cuidarse. Así es, me lo paso viendo tutoriales, cómo vencer el coronavirus, ¿no? Que dicen que el calor lo mata, entonces a lo mejor en Tijuana ya estamos a salvo, porque... No mames, pues para eso te vas al sobre ruedas, oye, entra la gente. Y ya sé. Pero es que broma la pena el calorón asqueroso que está haciendo. Fíjate que yo sí tenía ganas de ir a las ruedas a ver así nomás a pasear y nada más de como de estar a dos, tres cuadras de uno, me vuelvo a acordar por qué no voy a esas zonas. Creo que siempre no. ¿Qué fresa? No, pues es que las carnitas. Las carnitas es lo que más extraño sobre ruedas, porque no me paraba en uno hace mucho tiempo y sí. Mis taquitos de buche y surtido. Sí, pues sí. Me colan. O sea, llenas de humo de los carros que pasan y niños tociéndole y a la olla esa, al sartén ahí. No, no extraño el sobre ruedas en lo más mínimo. O sea, acaso por la roca en oferta, pero no. Pero todos extrañan algo. Yo extrañaba, muchas de las movies que hablo en los programas las conseguí en un sobre ruedas. Ahí en esas cajas que tienen las viejitas que ni saben qué tesoros guardan. Y digo, hey, ¿a cuánto está doña? Y ya. O sea, 10, 15 pesos. Yo creo que todos extrañamos algo y, este, fíjate que ya así como en serio, sí me aguitó la muerte de ese güey. Este, tenían buen carisma, buena presencia en cámara. Obviamente no lo puedes extrañar de otra manera, no es como que lo conoces, pero, pero sí me quedé así como que, eh, qué chafa ya no ver ese güey en una película más. O sea, si hubiera estado suave, pues recibir más, más interpretaciones de ese vato. Este, digo, nunca te va a afectar como si de verdad lo conocieras, pero sí hay como ciertas celebridades que dices, ah, qué raro que murió, o, ah, qué loco. Y otras que dices, hey, no mames, qué pedo. Y esa sí, sí me aguitó un poquillo, la verdad. Sí. Sí, creo que me pasó, a mí me pasó igual con Anton Yelchin, no sé si lo ubican ustedes, pero, pues digo, su papel más famoso es en Star Trek, ¿no? Era el ruso, salía de Chekhov, pero hizo varias movies indies, en Green Room, este, Thoroughbred, o sea, tiene un montón de películas indies, ¿no? Curadas. Hizo una con Jennifer Lawrence, este, ¿cómo se llama? A ver si busco el nombre. Pero sí, es otro actor que también falleció muy joven, y yo era fan de él y me sacó de onda. Y Chadwick Boseman, pues también, ¿no? Sí, este vato que dices es el que hizo el de O. Thomas, ¿no? Que es una de mis películas favoritas, por cierto. No sé si te refieras a él. Sí, creo que eso sí. La de Like Crazy, con Felicity Jones, Jennifer Lawrence, y sale el Anton Yelchin, también está curada esa movie. Y pues sí, entonces, te digo, sí está. O Heath Ledger en su momento, digo yo, como que pasó hace tantos años que ya lo hablé un poco, pero Heath Ledger fue a todos estos actores que en su momento fue de que, wow, neta, este actor, esta promesa, el Joker, cosas ahí, ahí va a quedar eso. Y fíjate, digo, bueno, vamos a usar como este tema, ahorita que hablaban de cosas que les da miedo o no hacer, no sé si te ha superado su miedo de ir al cine o todavía no. No, no. No, no. ¿Y no has estado tentada? ¿No has estado tentada a ir o...? He estado muy tentada, pero digo no, hasta el siguiente año, como voy a esperar hasta el siguiente año. Pero, no sé, hay como algo más que te detenga que el coronavirus, como, no sé, dinero, trabajo o algo así, o simplemente es nada más, ¿sabes qué? No, me voy a enfermar, ni para qué le busco. No, coronavirus, ahorita estoy, o sea, ya me dio, ya sobreviví, ok. Es como la roca, sobreviviste. Sobreviví, sí. Soy, soy aparentemente uno de los orgullos de Darwin, estoy muy orgullosa de eso, lo presumo, pero aún así me queda como que, y si aún así, aunque yo vaya, pero a mí no me pasa nada, qué tal si por mi culpa a alguien más me pasa algo, o alguien me estornuda y alguien me agarra el hombro desnudado por accidente. De todos modos, te van a culpar por ser mujer, entonces ya deberías decir, ¿sabes qué? Aparte, es tu contradicción, porque si Darwin, sus principios de Darwin es la supervivencia del más apto, entonces, si vas a sobrevivir, vas a sobrevivir, y no te tiene que importar la supervivencia de los demás, nomás la tuya, la individual, y a ti ya te pasó, a ti ya no te puede pasar otra vez, entonces, tú ya avanzaste a la siguiente etapa de la evolución de la especie. Y si alguien se muere enfrente de ti, tienes todo el derecho del mundo de comértelo. Ajá, porque siempre, o sea, ya es tu presa. Porque es más débil que tú, entonces, tú y una tortuga de los Galápagos, son lo mismo. Estamos a nivel. Exacto. Bueno, gracias por ponerlo en perspectiva, lo voy a considerar, no creo ir al cine pronto, pero lo voy a considerar. Pues yo voy a pasar ahí el 16 de septiembre, porque ese día se estrena, ahí voy a dar el grito junto a Christopher Nolan, porque Tenet sale finalmente el 16, primero 16 miércoles, aprovechando que todo México va a estar entre crudo, borracho, de fiesta, y no tanto, pues podemos ir al cine a ver Tenet, de Nolan, yo sí estoy emocionado, yo se voy a ir, pues ya fui, ya que no, ya le perdí el miedo, pero sí, pues nomás les quería avisar que ese plazo ya se cumplió, el del señor Nolan. Y lo que también me emociona mucho es una sección que a ustedes les tocó en aquella vieja versión del programa, siempre lo íbamos con la taquilla, y la taquilla pues no había sido reportada por meses, desde abril me parece, pero ya tienen las últimas dos semanas Canacines reportando taquilla otra vez, entonces, ¿qué les parece chicos si nos sumergimos al pasado? Bueno, al reciente pasado, como por febrero, y analizamos que movies quedaron en el top 10 de taquilla del 3 al 6 de septiembre del 2020, así es. Estas fueron las movies que más vieron los mexicanos en pantalla contra coronavirus y todo, les valió cacahuate y fueron a verlas. Entonces, pues les platico chicos, en décimo lugar, hablando de Nolan, Inception, la reestrenaron, entonces en décimo lugar quedó Inception. O lo del aniversario creo o algo así, ¿no? Ajá, era su quince, no, décimo aniversario. Décimo, el aniversario 10, ya lo habíamos hablado hace varios programas me acuerdo, pues aquí la estrenaron, obviamente yo no la iba a ver porque ya está aquí en Netflix, entonces, pues, soy fan, pero no tan fan como para ver una movie que puedo ver en Netflix y más si es viejita o relativamente vieja. No sé si ustedes sean fans o no de Inception, no sé si ya les había preguntado, pero... ¿Qué ibas a ver diferente en el cine? Como ver la textura del film más así, me imagino que en Netflix está, ni le he visto en Netflix, está como más digitalizada, o sea, está como más bien pinche restaurada y chau, ¿o qué? Pues digo, mi tele no es 4K, pero supongo que sí estaría disponible en 4K para los que tengan, sería la única gran diferencia, porque creo que los cines, bueno, o sea, no quiero mentir, no sé si Cinépolis o Cinemex ya proyectan en 4K en México, me sorprendería. Por lo menos una sala a lo mejor van a tener... La macropantalla, según yo es 2K todavía, pero no quiero asumir que por ser mexicanos, ser pobres... El sonido a lo mejor, ¿no? A lo mejor la experiencia de la música, me imagino que es de Hans Zimmer también esa... Simón. A lo mejor se hubiera ido, fíjate, nada más a lo mejor no, no sé, ni me enteré. De hecho, es algo que me está pasando ahorita, no, estoy confundido más que asustado, es como, ¿o sea, está en el cine o no? No entiendo, o sí, también está en la plataforma, o no entiendo qué pedo. Y esa a lo mejor no supe qué chau. Pues esa fue el décimo lugar. Una movie que no sé cómo se llama en inglés, a ver si la puedo cubrir, con Liam Neeson, se llama Un Amor Extraordinario, que es como una película romántica, pero de viejitos, no sé quién quiere ver eso, tío, ¿no? Mis películas de amor... Bueno, será Liam Neeson, yo probablemente lo vería por él, no porque es un chifle. ¿Qué tan anciano está el Liam Neeson? Pues ya, debe estar en sus tardíos sesentas, ¿no? Si no es que ya... No es tan anciano, está envejeciendo muy bien. ¿Sí te gusta, de veras, guau, qué miedo? Yo la verdad no sé, yo no quiero hablar porque la verdad no sé esto, voy a googlear, aprovechando que... Sesenta y ocho tiene. ¿En serio? Sí. Se me ha pasado bien para su edad. Y pues se llama... ¿Cómo se llama en inglés? An Ordinary Love, un amor ordinario. Es chistoso porque en inglés es Ordinary Love, ¿no? Un amor ordinario, pero en español la palabra ordinario les da miedo, entonces le pusieron Un Amor Extraordinario. Claro. Sí, pues sí. Bueno. Entonces, para que entendamos. Pero pues por lo menos, ¿eh? Más o menos, ¿eh? Porque le pudieron haber un amor de ensueño o algo así como que... Sí, sí, sí. Entonces, más o menos. ¿Cómo le habrán puesto en España? Un amor de aquí a la luna o una cosa así. Amor de cristal o algo así. Vamos a buscar. ¿Por la cunglea de cristal, eh? Lo bueno que IMDb sí te da los títulos de las movies en varios países del mundo. Entonces, vamos a googlearlo. Pero, mientras hago eso, en séptimo lugar quedó... No, en octavo lugar quedó Fuga de Pretoria, una movie de la que tampoco sé mucho, con Daniel Radcliffe. Sí, sí que, pues, no la vi, obviamente. No, pues no. Hablando de cosas inspiradoras, El Secreto, ¿se acuerdan de esa gran novela maravillosa? Best seller. Pues hay una movie inspirada en El Secreto, llamada El Secreto, Atrévete a Soñar. Esa quedó en séptimo lugar. No, no. Como la del secreto, esas teorías de YouTube, de que tú atraes a la fuerza y esas cosas. ¿En serio? ¿Hay una película de eso? ¿Del creador que hizo una estafa con esa madre o de qué? Con Katie Holmes, con la gran actriz Katie Holmes. Órale, oye, pues, digo, me interesó, no porque qué interesante ese tema, sino qué chingados hicieron. No sé, lo hubiera visto a lo mejor, si me hubiera enterado. Pues ahí está todavía, esos movies ahí están en el cine. Si tú quisieras, ahorita puedes, termina el programa, agarras tu carro, invitas a Claudia y se van a un Cinépolis, un Cinemex. Las pudieran ver si quisieran. Yo te quiero motivar a que salgas y vayas al cine. A apoyar la economía. A apoyar la economía, de la que yo no gano nada, pero la industria a la que tanto respeto llamo, ganaría algo. Que queremos seguir viendo viva y activa. Entonces, Ángel, te interesa. Pues suena como a esos experimentos raros, como las películas de los emoticones, ¿no? Así como que agarran un elemento de internet y lo quieren convertir en una película. Es como que el secreto de ese video viral de YouTube, ¿quieres hacer una película? Como que sí se me hace como raro, chistoso. Y fíjate que busqué imágenes de la de escape de Pretoria y se ve como una película normal. Pues es una movie normal, ¿o en qué sentido? Pues es normal, ¿no? Pues como, no sé, o sea, porque está en la lista de... Bueno, es que no hay muchas, yo creo, más bien. Es que no hay muchas opciones. Pero mira, nomás para responderle a Livia, su movie de amor extraordinario. En casi todos los países se llama Ordinary Love. En varios países se llama Un Amor Extraordinario. Pero en España se llama Eternamente Enamorados. Ok, pudo ser peor. Pudo ser peor. Pero sí se atrevieron a cambiar el nombre. Sí, sí, no podía... ¡Mira, te vale! ¡Les vale! Y hay otros nombres, ¿cómo se llama? En Rusia, no los puedo ni leer, ni en Serbia. En Eslovenia, tampoco, entonces... Tampoco puedo leer esas... No, capaz si crees que lees algo, pero terminas mentándole a la madre a alguien. Mejor no hay que arriesgarse. Como el Winter Soldier, termino activando a un soldado ahí de la Guerra Fría. ¿Qué más? Sexto lugar, La Casa, La Cacería, The Hunt. Esta movie de Blumhouse, de horror, que está curada. Ya la había visto yo, por eso no fui a verla. Pero sí, se las recomiendo. Esa ya está en Amazon, ¿no? Bueno, en Amazon. Sí, ya está pirata, ya la pueden ver en todas partes. Pero... Hay una que se llama Avalancha, Desastre en la Montaña, en quinto lugar. Esa no sé cuál es. Asumo que no es americana. No sé por qué. Porque también es... Es China. Bueno, está en mandarín. No quiero ser racista, pero... Dice el lenguaje mandarín. Supongo que está en China. Que es China. Pero bueno, se quedó en quinto lugar. Nunca había escuchado de ella en mi vida. ¿Sigue sin estar ninguna mexicana en la lista? Sí, más para arriba. Ahorita vamos a llegar ahí a... Este... En quinto lugar. Esa fue esa. En cuarto lugar. Bueno, ya hablando de películas mexicanas. Cuidado con lo que deseas. Una película de horror que yo quería ver, pero nunca me atreví. Que es de terror. Entonces, esa es la mexicana que está más alta en la lista. Así que, pues ahí... En cuarto lugar. ¿Tú no la viste, Olivia? No, pues no, vean. Esa sí es la que... Yo sí la quería ver esa. A lo mejor me animo a ir por esa. Sí. Si la vas a ver, me dices y vamos y quiero ser testigo de tu primera idea al cine. Aunque yo nunca he tenido coronavirus, así que puede ser que yo sea el que te lo pegue de vuelta o tú a mí por primera vez. Pero es un riesgo que en el que estoy dispuesto a pasar para con tal de ver tu primera idea al cine, grabarla y subirla a tu cuenta de OnlyFans. Que no... Lo vas a tener que hacer descalza nomás, ¿no? Te vas a tener que ir como al cine descalza y la toma va a estar todo el tiempo... Sí, eso es cuando se lo pegue. ¿Mande? En mis pies. Sí, toda la toma va a estar en tus pies. Y así subimos el video y ya dejo que tú cobres por él y no pido ningún porcentaje de vuelta. Pero bueno... A ver qué sal sale. Pues va a quedar bien, queda difícil grabar pies. Tarantino lo hace todo el tiempo. Bien. Pues bueno, por lo menos hay una mexicana y de horror, está bien. Sí, pero sí la quiero ver yo también, nomás que como que ahí sí no... O sea, la quiero ver, sé que luego va a estar en video. Y digo, sé que es una movie que a lo mejor me gusta, pero no creo que amerite verla en el cine. Pero, pues, tomos ahí. Ahí está la opción. Tercer lugar, la isla de la fantasía. Fantasy Island, que también ya la pueden piratear. En segundo lugar está Scooby-Doo. Scooby-Doo. ¿Ata? Pues animación, entonces, pues... La gente... Esas siempre pegan aquí. No me llama. Fíjate que me gusta mucho Scooby-Doo, pero no me llama. Nada, la verdad no está curada. Yo sí la vi. Y, o sea, todo lo... Por la razón por la que me gusta a mí Scooby-Doo, entre comillas, es porque es... Es como terror para principiantes, ¿no? O para niños, porque, pues, es como fantasmas, este, monstruos y cosas así, misterios. Un hombre que te mezclan. Ajá. Pero en esta movie ya le hicieron sci-fi y los secuestran a los Scooby-Doo, a la pandilla, y los llevan al espacio para que peleen o resuelvan un misterio intergaláctico. Y no sé, está... La verdad no está curada. Bueno, a mí eso no me gustó. O sea, básicamente hicieron algo que no es Scooby-Doo. Porque aparte quieren hacer... Lo que pasa es que supone que estaban escondiendo un universo compartido de Hanna-Barbera dentro de esta movie, porque ese es uno de los planes que tenían, porque ya todo tiene que ser universos, ¿no? Entonces, dentro de la movie salen un montón de personajes de Hanna-Barbera. Entonces, pues, era según como la primer movie de un universo compartido. Y ahora todas las movies que hagan de personajes basados en Hanna-Barbera, pues van a estar conectados. Y lo del espacio era como para unirlo con algunos supersónicos o cosas así. Ajá, hay como un personaje... No es de ellos, pero sí es un personaje también de esa compañía que es espacial. Ahorita no tengo el nombre, pero... Pero no la vean, es como para niños o gente con déficit de atención y que ocupa colores y visuales rápidos y cosas así. Sí, pues se vale tener películas así, pero pues Scooby-Doo nunca fue así y no hubiera estado, sabe, que estuviera curadillo la historia, ¿no? Ahí sí me sorprende que está ahí en la lista. Y además la gente llevando al niño al cine, ¿no? Como, ah, lele, tú para que te diviertas y te enfermes. Por favor, tus defensas, mi joven. Sí, eso está bien, yo apoyo a esos papás emprendedores. Y en primer lugar, la que sí fui a ver al cine, los nuevos Mutantes de New Mutants. ¿En qué lugar? En primero. ¿Esa fue la más taquillera? Así es. Órale. ¿Qué tal está, eh? Pues, entra a mi canal, suscríbete y puedes ver mi review, pero no es cierto, está curada. A mí sí me gustó, sobre todo porque siento que es un homenaje, digo, mi review de un minuto, ¿no? Porque no quiero profundizar, porque, digo, es entre broma y no, pero sí, ya le hice un video. Este, de que, pues, como que el director siempre dijo que era un homenaje como al horror, más como noventero, dos milero, sobre adolescentes con actitud. Entonces, creo que sí es así como muy dark y medio emo y gótica. Entonces, creo que en ese sentido está curada. Y es una, es como un take de los X-Men, pero con película de terror. Entonces, son estos cuatro o cinco Mutantes en una institución mental, este, abandonada y con entes que se aparecen ahí. Entonces, está curada cómo combinan los poderes. Pues con, o sea, el mundo de los X-Men con creepypastas o con cosas de terror, ¿no? Entonces, digo, no son creepypastas, pero hay como un Slenderman ahí que los ataca y cosas así. Para mí eso ya es, todo es creepypasta, ¿no? Pero sí, a mí, digo, a mí sí me gustó. La mayoría de la gente, ¿no? Porque tiene como 13% en Rotten Tomatoes, pero se me hizo curada. A mí a lo mejor era como el hype, ¿no? Que querían que estuviera súper curada. Y está ahí, mamón, porque es la número uno, porque es de superhéroes, pero es la más chapa a lo mejor porque no es lo que le gusta a la gente de los superhéroes y porque la estuvieron esperando mucho tiempo, ¿no? Sí, pues todo. Pero, pues a fin de cuentas era una película que se vio en cosas envueltas medio raras. Si hubiera salido en su momento, a lo mejor le hubiera ido normal, pues, ¿no? Y lo triste de esto es que la movie como que pasó como con Logan, ¿no? No sé si ustedes vieron la de Logan, pero, pues, te plantean como a la niña esta, la X-23, pero ya nunca vamos a ver más historias de ella cuando, de algún modo, creo que la movie te estaba planteando como, ah, la nueva Wolverine, ¿no? O ella va a ser como el nuevo personaje que vas a seguir de los X-Men junto con los demás niños que salían en esa movie. Pues igual acá, en esta película, como que te querían plantear de que, ah, estos van a ser los nuevos X-Men, ¿no? Los nuevos mutantes, pero, pues, ya como son de Disney y la movie, o sea, no funcionó en taquilla, una por la respuesta que está teniendo y dos, pues, porque hay una pandemia mundial, entonces, pues, esa es la excusa para decir, la movie no funcionó, pues, sí, porque el mundo no estaba para... No estaba funcionando tampoco el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue a funcionar la película? Pero, pues, tenías actores buenos. ¿Sí la vendieron como lo que es o le pasó lo que viene de noche? Porque viene de noche a mí me pareció muy buena película, no precisamente terror y la vendieron como si lo fuera. Entonces, ¿le pasó algo parecido a eso o realmente crees que es otra cosa? Creo yo que es igual a lo que le pasa a las movies de DC, a mi parecer. Creo que el chip popular, o sea, lo que ahorita debe ser una movie de superhéroes, creo que ese estándar ya lo fijó Marvel con las de Avengers. Entonces, todo lo que hace Marvel usualmente gusta porque es como el estándar que ya se popularizó, para bien o para mal. A mí sí me gustan algunas, pero ese es el estándar. Entonces, cuando DC o hay como estas tiradas más extrañas o que se separan mucho de lo que creemos que es el estándar, es cuando creo que la gente ya no le gustan porque se les hace como muy rara, como, ¿qué es esto? Esto no es una movie de superhéroes. Y aparte era más low budget, son cinco personajes, los efectos especiales al final ya no son tan buenos, pero pues tampoco tienen que serlo, ¿no? O sea, es como, yo que siempre le digo, soy fan de las movies de horror de los ochentas y algunas tenían buenos efectos, pero la mayoría tenían efectos superchafas. Entonces, puedo ver como por encima de ciertas deficiencias y simplemente si me gustó la historia o no, y creo que los personajes y la historia está curada. Pero, pues tampoco así, no es excepcional, pero está, es una buena movie de horror porque si te saca unos sustos así, medio jumpscare y cosas, está, está curada. Ok. Interesante. Le pongo mi sello de recomendación. Perfecto. Así que vayan al cine, chicos. Igual, Ivia, si la quieres ver, yo la veo otra vez y vamos y te grabo los pies. Yo creo que quiero grabarte los pies. Me siento muy conmovida por todo este apoyo que tengo para mi cuenta de OnlyFans que no existe. Muchas gracias. Me sorprendió mucho todos los mensajes de apoyo que recibí para mi cuenta. O sea, era broma al ver marco que le puse a Chaja que en Facebook lo dan. Los mensajes fueron algunos muy espantosos. Ya los borré en Instagram, pero sí, gracias, chicos. Muchas gracias. ¿Es un marco predefinido que venía de esa onda? Si te vas a mi perfil de Facebook, te sale marco OnlyFans o whatever y te pone el botoncito de probar, en caso si le quieres poner a tu botón. Órale, órale, interesante. Y yo nomás digo. A ver, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Yo nomás digo, no existe punto, punto, punto todavía. Porque yo me acuerdo que hubo un momento donde no tenías TikTok y semanas después, oh, mágicamente ya tengo un TikTok. Entonces, ok, ahorita es la broma, nos estamos riendo, jajaja, pero seguimos en pandemia, la crisis económica va a continuar, tienes ciertas ventajas que yo y Ángel no tenemos y no es cuestión de sexismo. Yo quiero entender eso, eh. No es cuestión de sexismo ni nada, pero OnlyFans ha triunfado mucho entre mujeres. O, digo, las mujeres. Ah, esa era mi pregunta. ¿Es nada más eso, OnlyFans, o es algo en lo que mutó OnlyFans? Pues es como tipo Patreon, pero automáticamente se convirtió como en el Patreon como del sexo o de modelos o de los despacks y cosas así, entonces. O de fotos muy sensuales. Ajá. Pero no siempre es exactamente pornografía, sino es como sensualidad, digamos. Pues tú, ¿sabes? Hay de todo, o sea, hay gente que se produce más, hay gente que... Te impacta, o sea, a lo que vas. Hay de todo. ¿Y ustedes saben todo esto porque son... Digo, el nombre OnlyFans me remite a que solo gente que está dispuesta a hacer algo como pagar o dejar muchos comentarios. ¿Ustedes saben esto porque son OnlyFans de alguien? No. De hecho, yo sé, he escuchado de esto, pero ya cuando me enteré de más información fue por verla con la actriz. Es esta pregunta, ¿sabes? Bueno, esta muchacha, ella decidió crear su propio OnlyFans. Y pues la gente viene emocionada porque es como de, uuuh, yay, Nudes de Verathorn. Pero la morra a la morra de morra, pues no, no subió Nudes. O sea, no sé qué es, no sé siquiera le subió contenido, pero pues ella dijo que, o sea, especificó que ella jamás dijo que iba a subir Nudes. Ella dijo que iba a crear su cuenta de OnlyFans, pero nunca prometió Nudes. Y la gente ya le está pidiendo dinero de vuelta. Hey, no, no, ¿por qué? No, pues pinche tonto, ¿por qué compras tan impulsivamente? Pues no, ese es el precio que tienes que pagar por querer saber qué va a pasar. Es como una película. Ay, devuélveme mi dinero, no me gustó la película. Pues no, güey, pues pagaste por curiosidad para saber de qué se trataba. La bronca que surgió de ahí después es que se supone que OnlyFans, o sea, como pasó eso de la gente que hizo mala compra, empezaron a reclamarle a OnlyFans de devoluciones. Y OnlyFans como compañía tiene ya sus, de que, pues una vez que pagas en algo ya no hay reembolsos, ¿no? Porque pues, como dices tú, ya me pagaron, o sea, yo no tengo la culpa que no hayas leído bien o qué. Entonces, OnlyFans como estaban recibiendo tantos mensajes y tantos correos y tantas quejas, le pusieron un cap como, o ciertos límites de que, porque creo que no había límites de cuánto podías darle a la persona. Entonces, el que hayan puesto como estos límites les afectó a otras personas, o a otras modelos, o a lo que sea, que si estaban ya, pues que es como sus patreons, ¿no? Entonces, salió este conflicto de que por culpa de una celebridad afectaste como a toda esta pequeña industria. O a estos pequeños creadores, es que son creadoras, pues sea, como cualquier persona, digo, no de mérito de lo que hacen, pero pues su creación es la sensualidad o el sexo, pues, ¿no? Que es como, que es como la nueva etapa como de las actrices porno, creo yo, ¿no? Que es como, de ahora ellas generan como su propio contenido y ellas tienen control del dinero que ganan. Lo mismo que hace muchos años hacían, pero pues cuando había un productor que las manipulaba, y les pagaba menos, y compañías que las explotaban y cosas así, pues ahora es como darle el poder a la actriz, ¿no? O al actor, pues seguramente hay dudes también, nomás porque, digo, yo obviamente sigo más, este, chicas que tienen sus OnlyFans, y así es como me entero, ¿no? Porque, pero sí, por lo que cuestan y las cosas, pues yo no estoy suscrito a las páginas de nadie, pero sí tengo muchas... Estoy muy seguro si te debe de ver hombros asiáticos o algún pelirrojo muy atractivo en OnlyFans. Sí, claro. Pero, entonces, este es, tú lo ves como un Patreon, pero para cierto mercado, y puede uno hacer su cuenta como nuestra compañera, sin hacer nada, nada más, ah, voy a hacer mi cuenta para ver de qué se trata, y ya no te cobran por hacer la cuenta tampoco, ¿no? O sea, por ejemplo, Livia ya se sube sus videos a YouTube, pero puede decir, ok, voy a hacer otro tipo de videos, y esos videos solo los encuentras en mi OnlyFans, pero esos videos no tienen que tener nada, nomás tus fans van a pagar por ver esos videos. Yo a lo mejor, poco a poco, en cada video, de pronto, ay, hoy no voy a traer suéter, y ya, ok, pues no trajo suéter en este video. Hoy voy a enseñar mis tobillos. Ah, a lo mejor el siguiente video está sentada, ay, pues se me ocurrió enseñar los tobillos en este video, y poco a poco, pues, no sé. Pero no tengo cuenta de OnlyFans. Todavía, punto, punto, punto. Pero es gratis hacer una, ¿no? O sea, es gratis hacer una cuenta, no pierdes nada, y a lo mejor hasta dices, oye, está igual de divertido que el TikTok. Pero, pero bueno, si Livia no quisiera ser un OnlyFans y hace un Patreon, la única diferencia es como el mercado que hay, pero la dinámica es la misma, ¿no? Sí, es como un Patreon. Y técnicamente OnlyFans es igual, digo, comenzó como una competencia de Patreon, de cada, las celebridades o las personas que tengan sus clubes de fans, pues aquí tienen opción de darles más contenido por una suscripción. Pero, digo, extrañamente, como que Patreon, no sé si tiene más limitaciones en ese aspecto, o son como más, este... Bueno, ahora se está chafa la plataforma en el sentido de lo que ellos, ellas ocupan, o los modelos ocupan, aunque era una foto rápida y ahí está, ¿no? Y a lo mejor Patreon no estaba tan optimizado, ¿no? Y OnlyFans como que sin querer terminó siendo como la plataforma de preferencia de... para ese tipo de negocios. Entonces, pues así en eso se convirtió, pues, ¿no? Ok. No, pues me voy a poner a hacer ejercicio porque como que podría, podría... No sé, en el futuro digo, qué bueno que ya hay más opciones, ¿no? Para hacer dinero. Yo tengo que no ser así de encarismo, o sea, creo que pueden conseguirlo. Pues podemos hacer como Ángel y yo una sola cuenta y entre los dos, no sé, como si nos quieren ver haciendo algo, peleas en lodo, en gelatina. Sí, claro, desde luego. De todos modos, dices, hay un mínimo para pagar. Entonces, que ahí es la diferencia que yo veo entre Patreon y OnlyFans, que en Patreon según como que tú puedes donarle al artista y apoyarlo, y OnlyFans sí se vio más por su mercado como a págame, ¿no? Porque estoy haciendo esta cosa medio sensual, ¿no? Págame, ¿no? No, pero es una suscripción mensual también. O sea, según yo así es lo mismo, no más. Porque tú fijas el precio. Entonces, en OnlyFans los precios son más altos porque, pues, técnicamente el contenido es más riesgoso y se justifica, ¿no? Entonces, te va muy bien, te pagan muy bien cuando haces una cuenta. Si estás escuchando, Olivia, te pagan muy bien cuando haces una cuenta. Entonces, es bueno, ¿no? Repito, pandemia. Pandemia, tienes una nueva cámara, mejor calidad, puedes subir fotos en HD. Las posibilidades son... Y no tiene que ser nada que no quieras. O sea, pueden ser tus pies, pueden ser tus manos. Ah, Olivia, como si no supiera de todas las enfermedades que hay mentales. Puedes ser tus orejas, si quieres. O sea, muchas parafines. Gracias por las ideas. Lo aprecio mucho. Aprecio mucho que se preocupen por mi bienestar, de verdad que sí. Gracias. Te podemos dar un montón de ideas bien locas. Ni siquiera sensuales, locas. Y ya vemos si hay gente que se fija en eso. Y ahí nos informas que chau. ¿Nos estás hablando con un fotógrafo profesional? ¿Te puede pasar tips y trucos de iluminación para tus fotos? Entonces... Ok, igual. Si alguna vez me entro más en mi cuenta, así en serio, serán los primeros a los que me digan. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Y con eso, vamos a nuestro primer corte, porque nos estamos acercando a la hora cuchicuchi. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más información de todo menos del cine. Hola, ¿qué tal? Aquí les habla Mickey Briandes. Gracias por darle play o click o touch o lo que sea que le hayas dado a este video. En breve comenzará su programa. Solo vengo aquí brevemente desde mi cocina para hacerles un pequeño anuncio. Acabamos de inaugurar nuestro Patreon oficial del canal y del programa. Y es costoso hacer estos shows semanalmente y sobre todo producir dos shows a la semana. En estos tiempos, donde todo el mundo se ha sumergido en caos. Creo que es mucho más importante sentir que puedo contar con el apoyo de todos ustedes. Los invito a que entren a patreon.com diagonalbrijandes. Patreon.com diagonalbrijandes. De algún modo, ese sitio dobletea como blog oficial del programa. Ahí vertimos todos los videos, todos los audios, todo lo que compone este show. Lo pueden encontrar en patreon.com diagonalbrijandes. Pero, y más importante aún o más esencial aún, es que pueden suscribirse con una membresía mensual. Por menos del costo de una entrada al cine al mes. O incluso menos que un DC Comic. Que los cómics hoy en día son bastante caros. Pueden apoyar a que este programa siga existiendo. Siga con el mismo ritmo, la misma modalidad. Y podamos tener más y mejores invitados. Y podamos expandirnos. Entonces, los invito a que por favor entren a patreon.com diagonalbrijandes. Abrijandes, chequen en qué consiste esta membresía. Y que por favor, de la voluntad de sus corazones, nos apoyen a que creas que el programa. Uno de los beneficios que pueden obtener, entre otros tantos, que pueden leer ahí en la página. Es que si les gusta el programa y si les gustan los temas de los que hablamos, pues bien. Pero si hay otros temas allá afuera flotando, noticias, recomendaciones, películas. Yo que sé, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Qué les gustaría que tocáramos en el show? O en cualquiera de los programas. O hacer sugerencias de contenido, de invitados, de segmentos, secciones. Yo que sé. Ahora sí que la creatividad y el cielo es el límite. Uno de los beneficios que obtienen al suscribirse a Patreon. Es que son añadidos a un grupo oficial del programa. En ese grupo ustedes podrán hacer sugerencias, menciones, comentarios. Yo que sé. Y les aseguro que cada semana, cada martes. O incluso los programas del fin de semana. Vamos a tocar los temas que ustedes sugieran. Entonces, eso es uno de los tantos beneficios que pueden obtener. Si se une al Patreon. Entonces, repito. Patreon.com. Diagonar Brijandes. Entren, por favor. Chequen las opciones. Y si les late, les agradecería mucho su suscripción. Ahora sí. Sin más que añadir. Comenzamos con el programa. Ya estamos de regreso. Y continuamos aquí en la segunda mitad. O segunda parte del programa. Que siempre digo en mi mente. Este show no va a ser tan largo. Este no va a ser tan largo. Este no va a ser tan largo. Y nunca logro cumplir esa meta. Entonces, veremos cuánto dura este show. Pero ya hiciste la sección de hace 10 años, ¿no? ¿Qué otra sección tenemos pendiente? No. Pues de hecho, esa de esos 10 años es la que sigue justamente. Me leíste la mente. Gracias por presentarla por mí. Ah, sí. Es que esa fue la cartelera nada más, ¿no? Sí, la taquilla. Es verdad. Tienes razón. Bueno, este... Pero bueno, voy a... Brevemente, ¿no? Pues para pasar. Porque me emociona más la sección que sigue después de esta. Y que muchas de estas secciones las inventé porque no había taquilla. Entonces dije, ah, pues hablo de hace 10 años. Pero yo creo que esta sección no va a sobrevivir para el próximo año. O tal vez sí. No sé. Ustedes. Si recibo un solo like en este video, se queda para el próximo año. Del 10 al 16 de septiembre del 2010, se estrenaba en Estados Unidos una movie, la cuarta película en mi saga favorita en la historia del cine, Resident Evil Afterlife, que es la cuarta movie. Entonces, pues salía finalmente en Estados Unidos. Y una película que se llama... Nunca nadie la ha visto en la vida. Parece que soy la única persona que la vio. Que se llama... Está producida por Seth Rogen, llamada... Y Will Ferrell. The Virginity Hit, o El Golpe de la Virginidad. No sé si alguna vez la vieron. Está grabada así como con Handicam. Es una movie súper indie, súper low budget. Y supone que hay un grupo de amigos, hombres, masculinidad tóxica, ya sabes, ¿no? Y uno de ellos quiere perder la virginidad. Pero tiene su actriz porno favorita, ¿no? Que es Sierra Leone, que es una actriz... Creo que ya no actúa. Bueno, ya no actúa. Ya no interpreta cosas. Pero hace 10 años era como una de las actrices chidas del momento. Entonces, sus amigos lo que quieren es que él pierda su virginidad. Pero con esa actriz porno específica, ¿no? Entonces, toda la movie es como found footage. No found footage, porque no es de monstruos ni nada de eso. Es cama, es como material así de cámara, pues, ¿no? Entonces, de cómo estos amigos están siguiendo a este chico. Pues, el proceso de ver si logra perder su virginidad con su actriz porno favorita. Y, no sé, me gusta mucho esa movie. Yo desde que la vi, como que me impactó, me marcó. Bueno, se me hizo muy curada. Y sí, pues, digo, son como todos los clichés de ese tipo de películas juveniles y todo. Pero a mí se me hizo curada. Pues, qué buenos, compas, ¿no? Andarte consiguiendo una actriz porno. Está bien. Y que sea encima así la que es tu favorita, ¿no? Cualquiera. Sí, sí, no, cualquiera. No, 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 cualquiera. ¿Cuál te gusta? Ok, la conseguimos. Y que yo creo que ella sale en la movie porque es la que pudieron conseguir para la película, ¿no? Creo yo. Entonces, por eso en la movie es como la... Porque, pues, digo, no es como que yo sea experto en el tema, pero de todos los nombres, si había como Sasha Gray u otras actrices que yo siento que... Podrían haber sido primera elección. O Alexis Texas por encima de Sierra Leone, pero... Y ahí se vale. Ya hablo de las de aquellos tiempos. Hoy en día tengo otras favoritas. ¿Puedo hacer un top ten? ¿Les gustaría un top ten de mis actrices porno favoritas? Taquilla, todo lo que se te ocurra de esa onda. Y Livia, tú debes tener también como tus actores porno favoritos. Ok. O no te aprendes sus nombres nomás, así como... Fíjate que soy pésima con los nombres. Yo los reconozco, a los dudes los reconozco por sus tatuajes, porque hay unos que... Ah, es el que tiene el tatuaje este del dragón en la espalda. Ah, el que tiene el tatuaje este en la pierna y cosas así. A los vatos, las actrices, pues, es diferente, ¿no? Pero sí. Así es como yo. Ah, mira el pelón este que sale en todas... Eh, me conozco. Has tenido miles de profesiones, soy tu fan. Sí, bueno. Ah, sí. Le puse un video falso que hicieron de ese sujeto, perdón, a mi hermana, porque estudió en medicina. Pues le puse un video falso que se encontraba muy mal, tuvo pareja y básicamente que el vato casi curó el cáncer, ¿no? Y es un cohete a la luna. Y todos mis tías estaban fascinados con la historia de ese doctor. No les pude decir la verdad. Y, bueno, ¿qué? Ah, pues, sí. En México se estrenaban unas movies. Una de un director que ya no puedo decir que soy fan, pero ni modo, de Roman Polanski, el escritor fantasma. De Johnny Depp, ¿verdad? La de Johnny Depp. No, es con... Ewan McGregor, no, quizás estoy mintiendo. Sale Pierce Brosnan. Creí que era la de la casa esa donde está Johnny Depp y que según él sabe escribir, que no debe saber ni leer. Ah, la de la nueva... The Secret Window, ¿or qué es? Ándale. Está en Netflix, creo. Sí, sale Ewan McGregor, Olivia Williams y Pierce Brosnan. Ándale. Está curada. La voy a buscar. Se estrenó Ripple Man. La movie... Una movie... La curadilla. Con Ryan Reynolds, ¿no? Creo. Sí, la Ryan Reynolds. El Jude Law. El Jude Law y... Era el Jude Law, ajá. Y el Forrest Whitaker. Sí, man. Está chida. Está bien. Y Verónica Decide Morir, que nunca la vi, pero sé que sonó por ahí también en ciertos círculos. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, déjame googlearlo. Se ve como española de lesbianas. Verónica Decide Morir. Creo que estaba saliendo un libro o algo así, pero no, nunca la vi. Sí, a huevos, con ese título así. Se ve que tú eres fan. Pablo Coelho, no manches. Ah, pues ahí está. ¿Tú que eres fan de libros y movies adaptadas de libros? No manches, voy a ver qué diablos sacaron aquí con este batido. ¿Y le fue bien entonces a la película o nada más es como que se estrenó ese el dato, ¿eh? No sabemos cómo le fue. Ah, no, sí, el dato para mí es que le fue, sí, que se estrenó. Oye, ¿es la Sara Michelle Gellar la que está en la peliculita? No sé, fíjate, nunca la... Digo que nunca la... Ha de estar bien chafa, ha de estar bien rara esa película. Ah, sí, Sara Michelle Gellar. ¿Lo dices por el película en sí, por el título o por Sara Michelle Gellar? Por todo el conjunto, como que no, como que la veo muy forzada, ¿no? Como muy... Te voy a sacar del stream porque a Sara Michelle Gellar no se le falta respeto. Claro que sí, o sea, si no está cazando vampiros, si no está cazando vampiros, esa morra no está haciendo nada interesante. Y si estás haciendo una interpretación escrita por Paolo Coelho, yo creo que estás... O sea, no manches, no, 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 no creo que estás... Bueno, sí, pero después de Buffy ya no se tiene algo tan chido. De hecho, sí fue su última película, ahorita que estoy viendo aquí su filmografía, creo que esa de Verónica y Sifo. ¿Una última película? Ajá, del 2009, porque antes tiene una que se llama Posesión, Tal Tortuga Ninja, Chica Suburbana, Southland Tales, eso se ha curado. The Grudge, Scooby-Doo 2, Scooby-Doo 1, The Grudge 1. Ella fue una gran Daphne. Simplemente irresistible. Ah, sí, cierto, ¿ah? Cruel Intentions es la mejor movie en la historia del cine. Scream 2, Pequeños Soldados, Celo que hicieron el verano pasado. Ey, después de los 2000s, sí puedes hablar mal de ella. Bueno, como los 2000s, más que Buffy es como la época. Del 2001 para atrás. No, y la verdad es que no sé hablar mal de ella, porque no es un Johnny Depp, no me cae mal. Pero sí está como, sí la siento como que no es interesante, como que fue una chamba que, ya como te dices, del 2000 para acá ya no tenía un hit, ya era. Y dijeron, ok, ¿quién estará dispuesto a hacer una película de Paolo Coelho? Ay, déjame preguntarle a esta morra. Y la morra, sí, tengo como 10 años sin trabajo. ¿Y de qué es? Ah, pues un libro que escribió este güey. Ah, y ya, pues es todo lo que... O sea, no creo que esté como intrigante, interesante, propositiva. Tal vez la vea para la siguiente semana y les platico. Muy bien. Pues ahora sí, la sección favorita de los niños, las Oxxo News de la semana. Si ustedes conocen a un músico o a un compositor, díganles que necesitamos un tema para la sección de Oxxo News, un tema principal. ¿Y esta semana? ¿Cómo hacemos así nosotros algo ahorita? A ver, Livia empieza a decir, empieza a cantar. Eso ya existe, ¿no? Te van a estar, sí. No, pues estás en onda, ¿no? Con esto de la música, ¿no? Ok, pues comenzamos con la mejor noticia de la semana relacionada a Oxxo, publicada por Forbes, un sitio de economía legítimo. Oxxo lanza su propio smartphone a un costo de 599 pesos. El celular estará a la venta en septiembre, o sea, ya niños, estamos en septiembre, en las 19.000 tiendas de la marca en el país y contará con un sistema operativo basado en Linux. Entonces, yo puedo contestar algo a eso, fíjate. Yo una vez, no sé por qué o en qué situación me encontraba, que mi celular creo que fue, creo que me lo robaron, o creo que algo había pasado pero me quedé sin celular en un momento así como en el que tenía trabajo, como algo en lo que te iba a estar recibiendo llamadas. Y estaba yo así como que me compraré uno así en el pinche Oxxo, nada más para que me puedan marcar. Y dije, no, pero a ver, voy a ver si hay algo barato, ¿no? Y el más barato creo que era como de 1.500 pesos, 1.300, y dije, creo que es mucho, pero en ese momento sí me interesaba recibir llamadas, digo, se iba a pagar solo el celular prácticamente. Nunca me va así, pero en ese momento, curiosamente, me estaba yendo bien. No te puede ir tan bien, puto, ahí te voy a quitar tu celular, ¿no? Y yo estaba así como, ¿qué hago, qué hago? Y creo que al final estaba como en promoción y creo, no me acuerdo ya bien, me costó creo que 900 pesos o 1.100, algo así, como 100 pesos más, 100 pesos menos. Y dije, ok, ok, ni pedo, aunque sirva para contestar. Lo macho, era un smartphone y ni siquiera podía contestar yo las llamadas de tan poquita memoria que tenía, se trababa solo cuando entraba una llamada. Y se llamaba, estoy tratando de acordarme el nombre, la marca estaba bien rara, se llamaba... F.U. Fuck you. O sea, se llama, pero se llamaba F.U. Yo me quedé, ni siquiera me di cuenta de la pinche marca y se llama, o sea, ya, o sea, desde que lo compras, se dice, te jodiste, puto. Y, ¿qué onda? Entonces yo creo que van a ser... Sí. Van a ser esos celulares, no le van a poner Oxxo arriba. Pues, Ángel, tu problema pasó varios años muy temprano porque si te hubiera pasado eso ahorita por la módica cantidad de 599 pesos, masiva supongo, 600 si feria, pudiste haber sido dueño de un celular básico inteligente con sistema operativo KaiOS basado en Linux, el cual cuenta con todas las funcionalidades básicas de un smartphone y puedes estar siempre conectado a una red digital. El celular permite a los usuarios entrar, escuchen esto, a Facebook, a WhatsApp, a YouTube, Google Maps y otras aplicaciones disponibles en la tienda digital KaiStore. Es interesante que sea en Linux, yo no sabía que había asistido un operativo de smartphone para Linux, digo. Y el equipo cuenta con una cámara trasera, eso es importante, pantalla a color de 2.4 pulgadas y prometen larga duración de batería. Así que prometen. Pero no especifican. Exacto. Conexión digital, red 3G, Wi-Fi, Bluetooth y no sé qué más. Bueno, ahí está un quote de Denise Camacho, la gerente de mercancías generales de Oxxo. Así que Denise Camacho dijo esto. Con el lanzamiento de este celular Oxxo, se busca seguir mejorando la propuesta de valor, ofreciendo productos y servicios de calidad para atender las necesidades de nuestros clientes. Asimismo, el equipo permitirá que los clientes estén siempre conectados en un novedoso dispositivo que cuenta con características, bueno, muy genérico. Muy genérico, ¿no? Ajá, como que copy-paste, así como que andas a vender condones nuevos. Ok, para aumentar la excelencia de... Está bien genérica la respuestita. Pero Denise Camacho, ya conocemos un nombre de alguien que trabaja en Oxxo, entonces yo, para empezar, no sabía eso, ¿no? Entonces... Sí, bueno. Me iluminó. Por eso es bueno leer las noticias, ¿no? Y es gerente de mercancías generales en Oxxo, entonces yo asumo que si es su propio departamento, aquí sí que a lo mejor hay otras cosas en camino que van a traer el logo de Oxxo, ¿no? Yo creo que sí, no. Yo creo que son como las galletas, porque creo que sí hay unas galletas bits, ¿no? O algo así, este, Livia, hay unas galletas. Ah, sí. Sí. Es eso, ok. También papas. Ajá. O sea, decir, ok, tres bolsas de papas, dos celulares, tres galletas, y es como que, no mames, esa misma empresa está haciendo... Yo creo que va por ahí, ¿no? Como que ponerle el loguito a algo. Así es. Entonces, si quieren... Digo, esta noticia me emocionó mucho porque... No quieren dejar afuera nada. Wow. Nada. Así es como lanzan los imperios, ¿eh? Si hay condones, Oxxo debería. Si no hay, yo... Sí, no, hechos en Rusia o algo así, dice, ¿no? Yo he visto un espectacular en... Que según son de Alemania. Alemania, una cosa así, Simón. Yo me imagino que es lo que Alemania no quiere, por eso Oxxo los vende, o sea... No, de hecho, no dice... Es que sí hay un espectacular aquí en Pasos Diario, por ahí, este... Bueno, cuando salía a diario, ¿no? Este... Decía, con tecnología alemana. No decía desde Alemania, decía con tecnología alemana. Entonces... Replicada... Yo me imagino a un güey trabajando así, güerito, nada, así sentado. Y güey, ahí quédate, nada, necesitamos un alemán ahí sentado, que podamos decir que tú nos dijiste cómo hacer todo. Ah, ok. Y ya, todo el pedo, ¿no? Pero sí, ahí está. Ahí está, sus Oxxo, sus celulares Oxxo. Este 16 de septiembre, cómprense. Nos alimenta, nos alimenta, nos comunica y nos protege, aparentemente. Y nos emborrachan también, al parecer, aunque no a todos. En Coahuila, a un hombre no le venden cerveza y quiebra el vidrio del Oxxo. Ok. Esto pasó en el diario de Coahuila.com.mx. Un enfurecido hombre en búsqueda de cerveza causa daños al cristal y una tienda de conveniencia Oxxo durante la madrugada de este viernes por ser fuera de horario. Por ser fuera de horario, el personal se negó a venderle el producto, lo cual, lo que lo llevó a ser detenido, bueno, supongo que eso fue al final. Dice, Juan Gerardo Silva, de 50 años, había acudido a una tienda Oxxo, ubicada en el Boulevard Antonio Cárdenas y periférico Luis Echeverría. Repito, esto es en Coahuila. Sin embargo, por ser horario fuera de lo establecido, ya no se podían vender bebidas embriagantes, lo que hizo enojar al hombre y empezó a darle patadas al vidrio de la puerta. Hasta el lugar se trasladaron elementos policíacos para tomar conocimiento y procedieron a detener a Juan Gerardo por delito de daños. Entonces, la gente quiere su cerveza y no le puedes negar. Fíjate que, no sé, siempre trato de hacer un plot con algo de información curiosa, ¿no? Me vi a ese hombre pateando y enojado, pateando el cristal y me acordé de una vez un compilla que estábamos en la prepa y lo habían invitado a tocar. Y llegamos a su casa por unos instrumentos y no estaba su familia, como que él esperaba que ahí estuvieran y se fueran. Y ese güey no tenía llaves de la casa, o sea, dije, pues es mi casa, ahí está mi mamá, voy a entrar y ya, ¿no? Entonces se llegó y no había nadie, se quedó, güey, qué pedo, pero no hay nadie en la casa, mi guitarra está ahí adentro, no vamos a poder tocar. Y se empezó a entrar así en un montón de crisis y empezó así como a golpear la ventana y rompió la ventana, dude. Y no estaba ebrio. Y todo por entrar por su guitarra y llegar a tocar y luego la tocaba cuando llegamos, ya se había acabado y nos habían cancelado tocar porque llegamos tarde. Entonces, sí, sí, las historias de romper vidrios están basadas en mucha pasión. Y la siguiente historia me emociona, le doy props a Jazmín Garibay, no sé dónde estés, Jazmín, pero gracias por esta nota. Porque ocurrió en la mágica ciudad de Tijuana, Baja California. Y este video estuvo dando vueltas por Twitter, yo me lo topé por ahí ya que estuve indagando. Dice Oxxo en polémica, empleados agreden a un cliente por no llevar cambio. Dice, usuarios han difundido imágenes donde empleados de Oxxo agreden a un cliente, presuntamente porque no llevaba cambio. Monedas, ¿no? Entre paréntesis. Dice, los usuarios han arrobado a las tiendas, bueno, eso es un punto ahí. Los usuarios han arrobado a tiendas Oxxo en Twitter en busca de una explicación o respuesta. ¿Lo agredieron de que lo golpearon? Sí, el video se ve que está la empleada del Oxxo corriendo a un señor, sacándolo de la tienda como a golpes con un palo o algo. Y la razón que dan en el texto es que es porque el segundo trae a cambio. En el video no se ve, se ven nomás los golpes. Y el que lo está grabando incluso se burla, como que es su amigo al que están golpeando. Y acá de que te rompieron la madre, güey. O sea, que está chistoso. Búsquenlo en Twitter, pónganle Oxxo Tijuana y seguramente va a salir. Dice, el hecho se registró en Tijuana, Plaza Navarrete, que la verdad no sé dónde es esa plaza. Me suena, pero no la ubico de memoria. No. Dice, donde un guardia de seguridad no intervino para detener las agresiones de dos empleados a un cliente que incluso resulta herido con un arma punzocortante. No era un arma, era un palo, pero sí le corta acá la ceja. No puede ser. Dice, en el video el cliente se ve discutiendo con empleados afuera de la tienda, pero en un segundo uno de los empleados golpea al cliente inesperadamente en la cabeza, mientras la empleada con el uniforme de Oxxo lo golpea con lo que parece un tubo. Pues sí, es un tubo, ¿no? Dice, el cliente intenta defenderse, pero el empleado saca un artefacto que parece navaja. Ah, no, eso no lo vi. Y le corta la piel a la altura de la ceja. Y yo vi el video y nunca vi ese corte. Entonces a lo mejor sí había un arma punzocortante. Y pues ahí está en Twitter ese video dando vueltas. Interesante. Un cliente no traía. Así que vayan al Oxxo, lleven cambio niños. Pueden darle un día. Puede que el empleado esté teniendo muy mal día, ustedes no llevan cambio y se van a desquitar con ustedes. Yo he tenido muy mal día sin tener cambio. Y yo sí le digo así como, eh, pues es tu trabajo, conseguir cambio. No, aquí me voy a quedar. Quiero comprar este pinche jugo. Ve a buscar cambio. No, señor, no tenemos cambio. Le tiene que ir. No me voy a ir. Y me he puesto bien loco, la verdad. Pero yo creo que si dos güeyes me fueron a golpear, yo diría, ok, pues ya me voy, güey, ¿no? Ese güey quién sabe por qué se quedó ahí. A lo mejor sí lo agarraron muy desprevenido. ¿Qué pedo? A lo mejor tiene como que tu misma forma de pensar. A lo mejor también es Géminis y por eso le pasé. Me das la idea de, no, es tu bien. Puedes golpearme, pero vas a darme cambio. Sí, pues es su trabajo, cabrones. Eso sí nunca lo he entendido, porque se estresan por ese chavo. ¿Eres Géminis? Pues dice Livia que soy Géminis. Yo leí algo, yo creo que publicaste y dije, ah, creo que yo soy de esa fecha o algo así, ¿no? Me dijiste que eras Géminis. Ah, ok, sí. He estado como en eso de junio, 12 de junio, y he visto, en algunas partes creo que he visto que soy cáncer y en otras que es Géminis. Pero el 90% de las veces veo que soy Géminis. Entonces, ¿somos muy violentos según o qué? ¿O qué es lo que dice ese presagio? ¿Presagio? Son, son tiercos, muy, son bastante tiercos y generalmente es como si tuvieran doble personalidad, porque pueden estar muy tranquilos y de la nada se les pone a la tacha y se ponen bien agresivos, histéricos. Contenido de internet, soy contenido para internet. Sí. ¿Cómo son los virgos según tú? Porque yo soy virgo. Claro, oiga. Me intriga. Está. Los virgos son muy agradables, muy ordenados trabajadores, pero... Claro, eso. A la hora de que tienen que admitir que se equivocaron, es como un show. Yo nunca me equivoco, soy perfecto. Exactamente. Muy bien. Los que no son perfectos son en Yucatán. Este es el encabezado. El sitio se llama poresto.net. Es un sitio de Yucatán. ¿Por esto? Ajá, por esto. Con signo de exclamación. ¡Por esto! Buen nombre, ¿eh? Ajá. Sí, así es como descubro muchas páginas. Poresto.net. Dice, Yucateco choca contra un Oxxo en Ciudad del Carmen. Punto y coma. Iba por hielo. Al final lo adquirió y se lo puso en la cabeza después del choque. Muy bien. Perfecto. Dice, conductor iba en una camioneta. El conductor de una camioneta chocó contra un Oxxo en Ciudad del Carmen. Quería comprar hielo. Eso se repite el encabezado. Dice, por iniciar marcha en reversa. Es menos chistoso una vez que lo lees, ¿no? Pero el encabezado fue lo que me gustó. Dice, por iniciar marcha en reversa, sin precaución, el conductor de una camioneta del estado de Yucatán colisionó con una escalera en el vidrio panorámico de un comercio de 24 horas. O sea, Oxxo. Ocasionando daños considerables al establecimiento. Alrededor de las dos y media horas, un joven de una camioneta Ford Ranger, color blanco, placas. Y viene el número de las placas, que no ocupo leer, supongo. Pero ahí vienen en la nota. No puede ser. Dice, llegó hasta el estacionamiento de un estado. Pues ya dije eso. Bueno, está mal redactada la nota, pero bueno. Supone que el dude iba a comprar bolsas de hielo y puso mal a reversa y se metió a la tienda Oxxo. A ver, si esto le pasara a Livia, ¿cómo sería el encabezado? ¿Puedes volver a leer el encabezado, Mike? Yucateco choca contra un Oxxo en Ciudad del Carmen. Iba por hielo. Ahí sería algo así como Chica Only Fans. Choca contra un Oxxo. Iba por su smartphone marca Oxxo y chocó. Chica Only Fans, así va a decir tu encabezado. Pues bien, puede ser yucateca. Mi cabeza es bastante grande, entonces. Bueno, yucateco, si nos siguen. Y ustedes no se aprenden. Los amo los yucatecos, pero créanme, toda mi vida me han dicho que vengo de allá. O sea, yo sé que no siento humana, pero todos mis tías, todas mis primas, toda mi familia me dicen que vengo de allá. Yo porque no quiero saber. Jamás he entendido la relación. Espero algún día poder entenderla. Creo que es por la gravedad del planeta, ¿no? Como que allá hay menos gravedad y la cabeza se expande, ¿no? Algo así. Quiero creer. Sí, he leído algo de que los yucatecos están como ya, 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 medio jodidos. Yucatecos lives matter. Los amamos. Amamos a los yucatecos y comida. Las palabras vertidas en este show son responsabilidad de las personas que las dicen. Yo me deslindo por completo. ¿Quieren quejarse con Livia? Only Fans, ahí tiene su cuenta para recibir quejas y comentarios. Only Fans diagonal Livia Aro. Muy bien. Tienes que abrir lo mínimo para que no te roben tu nombre. ¿Por qué tal si hay otra Livia Aro en mexicana o latinoamericana? Quiero usurpar, ¿no? Tu imagen. Quiero usurpar tus notas. Haz tu cuenta, tómate un video de tus pies, nada más para comenzar. Y ya. Ya para que nadie te pueda robar el usuario. Gracias. Lo tomaré en cuenta. Creo que es lo que haré después de eso. Muy bien. Y pues vamos a concluir con esta maravillosa nota de 24horas.mx. Esto no sé de dónde es. Tal vez la nota diga. Coyoacán, Ciudad de México. Dice, mujer de la tercera edad pide a cajera de Oxxo que use un cobrebocas. Le responden con un escupitajo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! La gente es una rana. Creo que lo hizo con el propósito de que, ah, no te quieres contagiar, pues se te contagio. Creo que es como un trip, como que la persona ya tenía pensado desde antes de agreder a alguien, ¿eh? Yo siempre pienso que hay como gente de, ay, lo voy a escupir a alguien. ¿Es de tu plan? ¿Alguna adolescente? ¿Era algo adolescente quien la escupió? ¿Quién sabe? ¿Dice algo la nota de quien la escupió? Pues ahorita vamos a entrar. Escrita por Michelle Galaviz. Dice, la joven utilizó las redes sociales para solicitar el video que le fue negado de la tienda, donde se aprecia el momento cuando le escupen a su madre en la cara. O sea, la hija quería el video, el video footage, de cuando le escupen a su mamá. Dice, una usuaria de Twitter de nombre Berenice Valencia denunció la agresión que sufrió Genoveva, su madre, de 64 años, que sufre de hipertensión y diabetes. No sé por qué eso es relevante, pero la señora sufre... Creo que es por lo del coronavirus, güey. O sea, esta señora se puede ver muerta porque la escupiste, ¿no? Es como el trip, ¿no? Dice, y quien además es parte del personal del Oxxo. O sea, la señora trabaja en el Oxxo y fue una clienta la que le escupió. Ok, dice, la joven usó las redes para solicitar el video negado en la tienda, pero si su mamá trabaja ahí, ella puede conseguir el video. Está mal redactado, creo, entonces, ¿no? Está mal el trip, ¿no? Dice, se aprecia el momento exacto cuando le escupen a su madre en la cara, tan solo por pedir usar cubrebocas a la cajera. Ah, o sea, la clienta le pidió a la cajera. Cajera, si tú estás aquí trabajando en Oxxo, ponte un cubrebocas. Y la cajera le escupe a la clienta en la cara. Por eso Oxxo se rehusó a revelar. Entonces, los que trabajan en Oxxo te escupen, te cortan, te pegan. Te niegan al sistema. Todas esas cosas que estoy viendo contra los Oxxos de romperles vidrios, chocar contra ellos, ya no lo siento tanto como agresiones, sino como justicia, no sé ustedes. Justicia divina, sí, claro. Oxxo nos ha oprimido tanto que ahora estamos reclamando lo nuestro, ¿no? Oye, está como muy conspirativo, ¿eh? Está como muy Oxxogate, como que va a haber algo aquí más oscuro de lo que creemos. Dice la señora... La mujer acudió a una tienda Oxxo para realizar sus pagos de luz y agua. Sin embargo, al notar que la empleada no portaba cubrebocas, le pidió que se lo pusiera. Pero en consecuencia, un trabajador del lugar... Ah, no, fue otra persona. Acá estamos revelando más cosas. Dice... Al notar que se encontraba justo a su lado le lanzó un escupitajo mientras el resto del personal se mofaba de la situación. Ante la situación, Genoveva comenzó a llorar mientras que el responsable salió corriendo de la tienda. Momentos después llegó la mujer con policías de la Ciudad de México que estaban cerca para denunciar lo sucedido, pero los uniformados argumentaron que no podían intervenir y le recomendaron mejor que se dirigiera a otras instancias. ¡Wow! O sea, aquí el punto es que todo el mundo está fracasando en su trabajo, ¿no? Sí, bien cabrón. O sea, la policía, las Oxxo, todo el mundo. Y luego la Bere Valencia, igualado. Bere Valencia puso en su cuenta de Twitter. Dice... ¿Cómo le hago para que a mi mamá... ¿Cómo le hago para que a la mamá de ninguna otra persona le escupan en la cara en pleno semáforo naranja? ¿Cómo le hago para no vivir en esta ciudad donde no hay derechos? Escribió Berenice en Twitter. Y pues ahí está el tuit. Y ahí está Oxxo Escucha, que es como la cuenta de ayudas y que maneja Denise Camacho seguramente. Dice, hola. Así pero bien genérico. Hola, lamentamos esta experiencia. ¿Nos puedes enviar un DM a algún teléfono o correo para apoyarte con esta situación? Y ya, sí. La respuesta que le dan como a toda la gente que se queja. Claro, claro, claro. Y pues ahí está la nota del día. Ah, qué desesperación, ¿no? El mundo, el mundo en el que vivimos. La gente, qué rara. Lo siento, Neyton, un momento. Creo que este silencio es un silencio de reflexión, ¿eh? Estamos como que digiriendo lo que está pasando. Ay, no, la gente está bien rara. Es que fuera de lo de la pandemia, güey. O sea, ¿cuándo vas? ¿Por qué le escupirías a alguien si no es como una película de acción y te están pagando por escupirle a alguien? O sea, no mames, no. No, y sí sentí eso que tú dices, Ángel, de que, o sea, de como, ah, no te vayas a enfermar de pinche coronavirus, te escupo, ¿no? O sea, como, como asco. Haciendo la maldad, o sea. Ajá, como eso ya es malintencionado, pues, o sea, porque. O sea, como. Se me hizo como muy adolescente también, digo, o mentalidad adolescente. A lo mejor es alguien grande, pero muy inmaduro, ¿no? Pero está, creo que hubo hasta una previa planeación, pues, algo que tenía ganas de hacer desde hace días. Pero te digo, está como bien inmaduro ese rollo. Uy, la señora ya nos pidió las máscaras. Te dije, mira, le voy a escupir, a ver qué hace. Es como, güey, pues, ¿qué va a hacer, güey? Se va a emputar, se va a agüitar. O sea, yo, en un día así como mal pedo, yo creo que yo también hubiera llorado. Así como, no mames, todo me está saliendo mal, güey, todo. O sea, le estoy pidiendo a la persona que se cuide y me escupen. O sea, si hay días donde te está yendo la fregada y te escupe de la cama, pues, claro que te puedes evitar bien, cabrón, pues. Y aparte, la nota dice, si la mujer acudió al Oxxo para pagar la luz y el agua. O sea, de entrada ya cuando vas a pagar esas cosas, ya vas como de malas porque tienes que pagar. O sea, vas a perder dinero pagando, sí, en servicios esenciales, pero, pues, te pesa, ¿no? Como, ah, tengo que pagar la luz y el agua. Y me escupe, o sea, eso, como con todo lo demás. O sea, sí, pues, sí, güey, o sea, no es como que hubiera comprado un gancito y ya, bueno. Ajá, claro, claro. Tenía que ir al Oxxo de todos modos a pagar las cosas. Muy probablemente quería comprarse un gancito, pero sacó cuentas y dijo, tengo que pagar la luz y el agua, no me alcanza. O sea, eso me ha pasado un chingo de veces. No mames, o sea, ¿cómo me escupes ahorita? No, estás, este, yo creo que a las personas, este, ojalá, siempre deseo que les, nunca deseo que se mueran o algo así, ¿no? Pero sí deseo como que se les salga un pedo en una entrevista de trabajo importante o algo así, pues, ¿no? Ojalá, sí, sí, es como que se le merecen algo mal pedo. Que prueben la empatía de alguna manera. Ajá. Iba. Saliste muy positiva, pero sí. No, pero eso sí es así. Pues sí, es verdad. A lo mejor, digo, no sé si, también lo dijo Ángel en una edición pasada, usualmente no se les da seguimiento a estas notas, porque no sabemos qué pasó, en qué concluyó, si le ayudaron o no le ayudaron, pero sería interesante continuar esto a ver si hay más información de qué le pasó. Ya tenemos el nombre de Denise Camacho, entonces ya estamos un paso más adelante, tenemos que empezar a darle seguimiento a estas notas, ¿eh? Así, y la que se quejó es Berenice Valencia, entonces voy a buscarla en Twitter y escribirle, y decir, hey, bueno, vamos a hacer un reportaje y de pronto este show se convierte ya en periodismo investigativo. Detective Oxxo o algo así, ¿no? Ya sé, y el Oxxo, la O en la lupa, ¿no? Eso sería interesante. No puede ser. Muy bien. Me gusta, me gusta la idea. Pero bueno, entonces con eso concluimos las Oxxo News del día de hoy, y también vamos a ir otro, el segundo break del programa. No se vayan, porque ya llegamos con las recomendaciones, han pasado 15 días de la última vez que nos reunimos, entonces seguramente vimos alguna que otra movie por ahí, así que regresando a este break, pues vamos a platicar de qué películas vimos en internets, en internets, o legal o ilegalmente, así que brevemente voy a recomendar uno de mis discos, se me lenguó la traba, un disco de mi colección, de tanto hablar aquí en el show. Siempre son dos movies, pero en esta cuestión van a ser, bueno, son dos técnicamente, pero va a ser un solo case, una sola cajita. Siempre guardo el cine mexicano para Libia, entonces espero que esta sea de su agrado. Un pack de dos películas. Una de ellas cuenta con la maravillosa actuación de Pedrito Fernández y la otra Tatiana. Un pack doble de Vacaciones del Terror. Esta movie, la dos no la recuerdo tanto, pero la uno es la movie de la muñeca que hemos visto en todos lados. Y que he buscado por internet porque me encantaría tenerla. Pero físicamente o no más verla, seguramente está en YouTube, ¿no? Tenerla en mi colección, la muñeca. La muñeca, la muñeca, yo pensé que... Digo, si se puede de ambos, qué cool, pero sí. No hay fotos. No hay colecciones muñecas, entonces. Sí, es cierto. Nunca hemos hablado de tu obsesión con las muñecas, que no entiendo y no apoyo, pero... Están bien cute. Pues, Anabel puede estar cute, supongo, pero... Entonces, ¿tú las has visto, Ángel? Las movies de Vacaciones del Terror. No, de acuerdo, estoy tratando de pensar o de imaginarme como recordar algunas escenas, pero sí me llama mucho la atención. Quiero ver si se ve ahí. Seguramente no, porque lo peor del mundo es Tres Efectos. Ah, no se ve. Tú te desapareciste. Sí, te fuiste. No, pues mejor déjanos googlear. ¿Cómo se llama? Ya sé. No, pues nomás Vacaciones del Terror, muñeca y ya. Pero sí, ahí se ven los cachetes de la fea muñeca. Pues tú la puedes hacer, ¿no, Olivia? Tú que... Bueno, no tú, tú, pero quizá alguien que conozcas que sea crafty con el yeso y la cera y... En tu cuenta de OnlyFans puede ser de craft, craft de muñecas. Y puedes estar haciendo muñecas y luego vender la muñeca también. Entonces, como un videotutorial y tu pasión al mismo tiempo. Y al final una toma de tus pies, nada más. Bueno, siempre admiré cositas, entonces creo que sería un buen tributo hacia ella. Está interesante la muñequita, ¿eh? ¿Qué bonita? Está cachetona. Yo sé que no quiero hacer fact-shaming, pero... ¿Cómo se llama la actriz esta mexicana? Tatiana. ¿Te parece? Ah, no. ¿Quién? ¿Es Tatiana? La muñeca, no sé. La actriz que sale en la movie es Tatiana, pero la... Interesante, ¿eh? Está bien, ¿eh? Está padre. De hecho, yo estaba pensando como en algo de terror con niños, pero no tan... No tan Stranger Things, sino sí terror, terror, ¿no? Y eso podría servir de inspiración. La voy a buscar para... No me acuerdo si es en la 1 o en la 2 donde sale Tatiana cantando Chicos, chicos, chicas, chicas, chicas... Creo que es la 1, porque está dando como un show ahí en una fiesta como de Halloween o algo así. Ábrale. Y la portada, pues, no tiene nada de Spooky, ¿no? Porque te la tienen que vender con la imagen de Tatiana y Pedrito Fernández, pero... Digo, la primera es la que recuerdo con más cariño. La 2, no sé, probablemente la estoy confundiendo en mi cabeza. ¿Y de qué año es? Dice por ahí 89, dice aquí. Ok. No, pues, por la época sí había como... Peliculitas de terror mexicanas con niños, ¿no? Todo lo de Chabelo y eso, ¿no? Hay una que quiero tratar de conseguir, que se llama Ladrones de tumbas, que la van a editar por primera vez en Blu-ray. O sea, nunca la ni... Existe en DVD y en YouTube y ediciones súper chafas, pero... Ahí en... Van a editar por primera vez en historia en Blu-ray, esta movie. Se llama Ladrones de tumbas, también mexicana. Entonces, pues, cuando ves las fotos, digo, esta película nunca se ha visto así en su vida, ¿no? Ni cuando la proyectaban, ni cuando la pasaban en la tele, ni cuando la proyectaban en el cine, seguramente. Ladrones de tumbas, de Rubén Galindo Jr. Con Erika Wenfield. ¿Quién más sale? Fernando Almada. Tiene varios... Un cast ecléctico de los tardíos ochentas. En los ochentas hubo unos cuantos intentos interesantes del cine mexicano. De imitar la de... Bueno, en inglés se llama Don't Panic. En español no recuerdo cómo le pusieron. Pero era de un dude... Que era como un rip-off de Freddy Krueger. Era un vato que siempre andaba con... Dimensiones ocultas, creo que se llama. Todas estas están en... Todas estas están en YouTube. Este es del 88. ¿Y a qué crees que se debe ese boom? Como a que había un boom en gringo y querían imitarlo o a qué? Sí, porque era el boom, pues, del... Como el video home, ¿no? O el video casero y todo. Fue cuando también se empezó el boom. Es que como hubo como boom de contenido en muchos aspectos. No de calidad, pero sí de cantidad. Gracias al VHS y al video y todas estas cosas. Entonces, tanto el cine de Ficheras, por un lado. Y el cine de Narcos, por otro lado. Y como que quizá los más visionarios que estaban viendo lo que estaba pasando de terror en Estados Unidos. Los slashers, las movies de Freddy Krueger, Halloween. Dijeron, ah, pues, México también debe hacer sus movies de terror, ¿no? Y hubo estos como esfuerzos. Que siempre eran... O sea, no son como muy originales. Porque siempre eran como copia o casi parodia de algo que ya habían hecho los gringos. De hecho, estoy viendo la portada, güey. O sea, está el de Mario Almada con un revólver. Atrás de un carro tipo viajar al futuro. Y este vato está vestido como de ninja. Otro segundo personaje. Abajo está vestido de ninja. Y a un lado está una muchacha rubia con el pelo así como bien Dirty Dance. Simón. Entonces, como que mezclaron todas las películas. Ok, ¿qué está pegando en Estados Unidos? Back to the Future, Dirty Dance, los ninjas y acción. Y es como, a la bestia. ¿Y cómo se llama la película? Ladrones de tumbas. A la bestia. Así está interesante la mezcla. Está arriesgada hasta eso. Está tan locochona. Es interesante que antes cubrían discos. O sea, antes se lanzaban. No se iban como a hacer top y paste nada más. Ellos se iban con todo a la licuadora. Y la masacuata que estuviera era suya. Y ahora tenemos a Diego Cohen, nuestro representante máximo de... del cine de terror en México. No, en todo caso si hubiera uno, hasta ahorita para mí el que está más chido sería Emilio Portes. Es porque ese man... O sea, a mí me gusta mucho como escribe. Sí mantiene como que interesante la película. Y al mismo tiempo tú quieres. Lo dijo. Lo malo quizá o de Emilio Portes es de que... Bueno, la de Pastorella no tanto porque es un poco más chistosa. Pero Belzebúd y eso... Como lo que tienen estas movies es que... No es que no se tomaran en serio. Sino que su incompetencia en ciertos momentos las hacía ver... Como involuntariamente cómicas. Sí, porque yo supongo que todos querían hacer series y todo. Pero desde que casteas a Tatiana y todo este rollo... Pues ya sabes que tu movie va a quedar en un tono muy particular. Entonces sí. Digo, como Luis Miguel también protagonizó movies. Y cosas así. Lucerito. Entonces... Sí creo yo. O sea, yo estoy pensando como quién ahorita... Castañeda, tal vez con las Kilómetro 31. Que son como imitación de otras movies gringas. Yo tengo sentimientos encontrados en Kilómetros 31. No la odio. Pero tampoco la puedo amar. A mí me gustó más la 2. Y yo sé que es controversial decir eso. Pero sí me gustó más la segunda parte. La voy a ver. Sé que está en Netflix. La voy a ver porque... La vi en el catálogo dije... Me atreveré o no lo haré. Pero ya que me dijiste eso... Me estás animando a verla. Pero... Yo me acuerdo que cuando hice un programa sobre eso... Yo fui como la minoría. Porque todo el mundo la odió. Pero a mí se me hizo curada. Entonces... Espero que a ti sí te... Sí te guste. Ok. Va. Pero pues sí. Entonces... Esas son mis recomendaciones. Este pack doble... Pues no sé dónde lo encontré. Seguramente fue en esos bazares acá de... Sí. Son las raras, ¿no? Y las dos vienen en el mismo disco. O sea, ni siquiera se merece cada una su disco. Y de hecho son transfers bien chafas. Salen como pixeleados. Y está como quemada. Así bien a la carrera. No es la mejor calidad de estas movies. Pero... Si las quieren tener las dos en un pack. Y aquí viene el folleto con otras. Otras películas de la colección. El Ayegua colorada. Lamberto Quintero. Y el hijo de Lamberto Quintero. Ah, va a ser la segunda parte, ¿no? Para obtener estas películas llama a 1-800-9-TEQUILA. Tequila con K. Oh, dale. Entonces... Puedes marcar... 1-800-9-TEQUILA. Es como gringa. Seguramente es una edición. Ya me acordé. Ahorita me están llegando flashbacks. Creo que la compré. Ni siquiera la compré en México para que vean. En el BIN este... No sé si ustedes cruzan a otro lado, ¿no? Cruzaban en los viejos tiempos. Pero hay como una... En las Walmart de allá hay como un BIN que tiene movies de 3 dólares, de 5 dólares. Como de 8 dólares. O sea, allá las películas así mexicanas o que tienen así de low budget o con Mario Armada, o sea, se venden como pan caliente. Les fascina esa desmadre. Entonces, creo que esa la compré en uno de esos BINs ahí de Walmart. Entonces, ya me llegaron como los flashbacks y todo el rollo. Y lo que me detonó fue el Tequila Films, así que le agradezco a Tequila Films, si es que existen todavía. Yo creo que sí, no manches. Tienen un website, según va a ver si sigue activo, tkcine.com No, esta página no existe. Pues agarra el nombre así en friega, pum, vas a empezar a recibir llamadas en todo momento. Pero sí pueden, a 1-1-800-9-Tequila. Puse el número en Google, a ver, es que me salió, pero nada. Bueno, es un buen info, eh, ahí para tomar ahí el nombre. Nice. Entonces, con eso concluye la breve sección de recomendación de mi colección de DVD de la semana. Y ahora sí, pues hablemos un poco de qué cosas vimos o vieron en Movie, en Netflix, en Amazon. En OnlyFans, no sé, a lo mejor. En YouPorn. En donde sea, en OnlyFans, ¿cierto? Comencemos con Libia, a ver. Yo empecé a ver una película que no terminé de ver. No pude, me quedé dormida. Se llama Fuego Negro. Dije, ok, esto está... ¿Estaba en OnlyFans? Está en YouPorn. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Juego Negro. Está en Netflix. No, pues cada quien tiene sus gustos, ¿no? No, 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 no. Es que sale este no huerta. Parodia de Black Panther. Pues no, porque supone... No sé ni siquiera qué vi. O sea, era como que este man se veía ahí en rojo en su moto, estaba buscando a su hermana en un hotel. Hay mucho misterio. ¿Dark Forces? Creo que sí. Bueno, en inglés dice Dark Forces. A lo mejor. Pero, o sea, es como que, a ver, mijo, eres cazavampiros, eres detective, o sea, ¿cómo? Y como que hay una muchacha que le hace ojitos y es mesera, pero no, ya salga con él, o sea... O sea, verla bien y despierte con café en la mano porque no dormiera. ¿De dónde es? ¿O qué información viste ahí? ¿Es mexicana? ¿No? ¿Sale? Es que sale Tenocho Huerta y Erendira Ibarra. Y Ariana Pellicer, pues son actrices, actores mexicanos. Mauricio Aspe. Esa, por eso la vi. Y sale... Esto es un bebé de Netflix hecho con gente mexicana, actores mexicanos. Digo, bueno, vamos a ver la oportunidad de esto. No sé qué vi. Sale Nick Zed. Bueno, Nick Zed, sé que nadie lo va a conocer, pero Nick Zed es un vato que... Era como, hizo, fue como director. Hubo en los ochentas una movida bien bizarra llamada No Wave Cinema y era como hacer cine bien bizarro, así con... Ya está la No Wave Music, pero también hubo con un movimiento No Wave, el cine y la transgresión y cosas así. Y que salga... Pero hace años que este artista se mudó a la Ciudad de México a vivir, porque dice que vivir en Estados Unidos era horrible. Y ahora... Y viene listado él en el cast de la película. Ya nomás por eso la voy a ver, porque sale Nick Zed. Yo creo que es el vampiro. Bueno, lo hace como de vampiro. Dice demonio. Bueno, esa madre. Su crédito dice demonio Nick Zed. Ese güey. Y tiene como una morrita bien joven. O sea, yo creo que me quedé a la mitad y me dormí, porque era como que demasiado para absorber. Está muy... Como que bien... Bueno, si quisieron hacerle como un homenaje opia a la cura que tenía al viento. No sé, está como para verla con café, porque sí me quedé que estoy viendo. Me sacó mucho de onda. Y otra que también vi. A mí me la vendiste, lo siento. Así como Ángel se emociona con... Verónica decide... No, ¿cuál fue el secreto? Yo nomás viendo que salen actores mexicanos. O sea, que es mexicana, entre comillas. Y que sale Nick Zed. Es como lo más bizarro descubrir el nombre de él en alguna movie. Ya con eso... Sí, eso te digo. Tiene todo para llamar la atención. Pero a lo mejor y me faltaba café y por eso me quedé dormida. Pero mi propósito esta semana es terminar de ver esa película. Porque en serio quiero saber qué va a pasar. Y también pues digo, me puse algo más convencional. Algo con Arnold Schwarzenegger. Fin de los días. Y esto es más convencional. Esto es algo que mi cabeza podía absorber. O sea, a lo mejor la película es demasiado para mí, tal vez. Pero sí, esta es una recomendación muy buena. Pues no es como que la mejor película del mundo, la verdad no lo es. Pero a mí me gusta mucho. Tiene como que su encanto. Tiene su encanto. Arnoldo peleando contra las fuerzas del mal y salvando a la humanidad. Porque pues en aquel entonces, para cuando salió, estaba como que un cambio de milenio. Bueno, de milenio es como el año de los dos miles. Y la gente estaba ahí en vuelta loca con que se iba a acabar el mundo. Entonces, me recuerda mucho a esa parte de aquel entonces, mi niñez. Esos son los rituales que tuve. Que está curado. O sea, porque Arnold casi nunca hizo películas de terror. Entonces fue ya como en la etapa más... Tuvo como obviamente en los ochentas, su boom, noventas. Y creo que ya fue de las que empezaron a salir en su declive, por así decirlo. Y fue cuando, digo, que haya hecho una movie de horror. Está interesante. Sí, porque o sea, técnicamente sí es de horror. Pero no deja de haber acción por este wey. Porque si hay disparos, si hay golpes. A mí me gustó. Pues ahí está. Así que yo recomiendo algo muy convencional y algo no tanto. Que es así como que... Ya la sumé a mi queue de Netflix. La de Dark Forces, Fuego Negro. Estoy emocionado. En cuanto termine el show, la voy a poner. Ya me quedé... Sí me quedé picado. Por favor, dime lo que te pareció. En cuanto la termines de ver, manda un mensaje. Dime, Selena, esto que me pida. O la me la... Se exageré. No sé si literal al finalizar el show la voy a ver. Pero tal vez más tarde en la noche o mañana. Cuando termines de verla, yo espero pacientemente el mensaje. Bueno, pues a ver qué opinaste de la película. Yes, sí. Y fíjate que sí, ya veo el póster y veo Netflix. El encabezado y todo. Digo, sí, sí, ya la había visto como en la rotación ahí arriba. Pero pues Netflix siempre te avienta. Ahorita hay otra movie por ahí que se hizo muy popular. Esta de Charlie Kaufman, ¿no? La de... ¿Cómo se llama ahorita? Es título súper largo. No me acuerdo cómo. Era algo de... Luego pusieron Cobra Kai. Que se acabe el día o que se acabe todo. Estoy pensando en terminar. I'm thinking of ending things o algo así. No sé. Suena como a nombre del grupo emo. Ajá. Sí. Y la de Sleepover también, que es como para niños. No sé, Netflix siempre te avientan cosas y te dice... En dos días sale la de Babysitter 2. Con Bella Thorne hablando de... Pero digo, yo estoy enterado porque estoy siguiendo la nota. Pero a mucha gente le va a aparecer The Babysitter 2 ahí. ¿Qué es esto? Y qué significa. Y sí, Netflix es muy... Es muy dado hacer esas cosas raras. Entonces, Dark Forces. Yo pensé que era una serie. También por eso creo que no le di play. Porque dije... Ah, es como Diablero o algo así. Dije nada. No tengo ganas de ver series. Pero pues bueno. Ángel, ¿tú qué viste? ¿Qué viste? ¿Nada? Pues terminado así como... Vi algunas cosas que no terminé. No porque no me gustaran. Fíjate que de pronto como que se calentaba el cuarto o lo que sea. Ya no me sentía cómodo y me paraba a tomar agua y ya no ponía la película. Como que ya no quería entrar al cuarto. Vi una película como a medias, pero se miraba más o menos bien. Que se llamaba Freaks. Sí, el postre también. Está suave según lo que estoy viendo aquí en el Google. Pues como que es de bajo presupuesto. No llega ni al... O sea, es así como pequeña. Entonces eso siempre me llama la atención. Otra que sí mi completa fue la de Brick. También está viejita. Es noventera según yo. Bueno, 2006. La de Rian Johnson. Ajá. Simón. Esa está muy suave. Está interesante. Nunca la había mirado aunque había escuchado mucho de ella o había visto escenas porque analizaban como el diálogo. De pronto tengo esa maña como que hay películas que nunca las veo, pero sé mucho de la película. Así como que... Y dije, oye, ¿sabes qué? La voy a ver por a ver si puedo escribir una reseña de esta película, a ver qué tal. Y definitivamente, pues, yo a lo mejor por mis intereses no haría un análisis del guión. Haría un análisis de la edición que estaba muy suave editada. Yo creo que de eso voy a hacer un video en la semana. Está muy padre. Se la recomiendo, Brick, si no la han visto. ¿Y qué más vi? Así como que medio a medias. Ah, bueno, vi el primer capítulo de Drácula, de la serie de Netflix de Drácula. Se me hizo... De pronto, ajá, hay tanto contenido. Sí, sí. Que de pronto hay... Luego es de este año, yo iba a decir, ah, serie vieja, pero pues porque yo la vi como en enero, ¿no? Y ya siento que ya estás fuera de moda. Ajá. De pronto es eso como que, hey, ¿cuál es la moda? O lo que sea. Y de pronto es como, pues, a veces sí quiero estar a la moda, pero a veces simplemente no puedo. Es como demasiado. Este, vi, me acordé, vi el póster y me acordé de publicidad que vi, de que estaban como manejando una campaña publicitaria muy interesante. Y dije, ah, es la película esa que me gustó, un póster que habían hecho muy cuadrado, lo voy a ver. Me gustó que eran tres capítulos nada más, así como tipo esas series tipo Sherlock de... Sí. ¿De qué cadena es? BCC o ABC o de qué... ¿Cómo se llama la cadena esa? BBC. BBC, ¿verdad? Este, que hacen como tres capítulos de dos horas y como que sale cada pinche año, cada dos años la temporada. Y me gustan esas zonas cuando las hacen como más cinematográficas, ¿no? Y me gustó el primer capítulo, estuvo muy interesante, sí me atrapó. No sé qué más he visto, la verdad. Esas son de las que me acuerdo ahorita del capítulo de Drácula, la de Brick, y esta de Fricks, que... Pues fue más bien que el fastidio del clima, que me dejé de verla, pero se miraba suave. No sé qué más, la verdad. No me acuerdo qué más vi, pero esas las disfruté. Pues la de Drácula, Tomás, te garantizo que va a ser, si la continúas, que va a ser una aventura interesante. Igual que... Te voy a decir igual que Livia, me interesa saber qué nos digas al final, ya que terminan los tres capítulos. Sí, porque ahí sí, Miki y yo tenemos opiniones como que muy diferentes, pero creo que es esto. Ok. Yo creo que va a ser como una mezcla entre sus opiniones, no sé por qué de pronto tiendo a hacer eso, como que... Yo siento que vas a caer en el campo de Livia, no sé por qué. Pero no sé. Yo solo sé que estoy muy emocionada por escuchar tus opiniones, chicos. Sí, como que ahora estás muy atento de que estamos viendo horror o películas raras, ¿no? Que tú andas mencionando. Únanse al lado oscuro, chicos. Únanse. Yo ya estoy con un pie ahí, pero yo me fui a un lado más pop. Hay una cantante uruguaya llamada Natalia Oreiro que en mi vida... O sea, sabía que existía porque antes TeleHit pasaba mucho sus videos. Ok. Pero era la única referencia que yo tenía de ella, así como... Ah, es una cantante de Uruguay y ya, ¿no? Entonces hay un documental en Netflix que se llama Nasha Natasha, que Nasha en ruso es como nuestra. Y Natasha es el ruso de Natalia, entonces la movie se llama como Nuestra Natalia, ¿no? Nasha Natasha y en español suena chistoso. Bueno, en nuestra traducción suena chistoso, ¿no? Pero es un documental sobre... O sea, bueno, digo, es la única referencia que yo tenía a esta cantante. Al parecer es una cantante popular en Latinoamérica y cosas así. Pero en los noventas hizo varias novelas. Ahorita que lo llamábamos como Belinda y eso, pues en los noventas era como Verónica Castro, ¿no? Talía, que hacían chingo de novelas en Argentina. Y por alguna misteriosa razón, esas novelas que filmó en Argentina fueron mega hits en Rusia. Pues en Rusia. Entonces, las novelas, todas las novelas de ella se hicieron hits en Rusia. La música de ella, pues obviamente, como se enteraban que era cantante, compraban sus discos. En Rusia se convirtió en una mega hipercelebridad, ¿no? Entonces, este documental sigue como una gira que ella hizo en Rusia, pues hace como 3, 4 años. Dijo, ah, pues si soy popular allá voy a hacer una gira en Rusia, ¿no? A través del tren, utiliza el tren transsiberiano, se llama, que es un tren que atravesa, pues, toda Rusia, ¿no? Como el, ¿cómo se llama la movie esta? Snowpiercer, ¿no? Que va de extremo a extremo de Rusia por toda la Siberia. Y, pues, iba haciendo paradas, pues, en ciudades en Moscú, San Petersburgo, todos esos rollos. Entonces, el documental es nomás esa trayectoria de la gira de Natalia Oreiro por Rusia. Pero lo que está interesante del documental es este clash como cultural de una chica de Uruguay que habla español y sus letras, pues, son en español. Y la celebridad o el nivel de fama que obtiene una vez que llega a Rusia, pues, ¿no? Y todas las mujeres que la siguen y las reciben con pósters y recortes. Y el documentalista las entrevista, pues, a todas ellas o a muchas de ellas. De que, ah, sus personajes nos impactaron. Y si hay un contexto interesante porque, digo, no nomás Latinoamérica. Muchos países del mundo siempre han sido... Pues, el sexismo es algo que prevalece en cualquier parte del mundo. Y si hay países donde es más intenso que otros, podemos agradecer quizá que en América, pues, hay más... No te matan por salir a la calle vestida de cierta manera. Te hacen otras cosas y hay otros errores, pero hay países en Medio Oriente donde... Hay cosas, creo yo, en mi opinión, a lo mejor, Libia difiere y si difiere... Deja la encabra, pero la gente... O sea, te tratan como propiedad vilmente, te intercambian por objetos. Y Rusia, pues, la Unión Soviética tampoco era un país que era muy agradable para las mujeres. Entonces, esta novela, dicen que las mujeres, como el tipo de mujeres que ella interpretaba en las telenovelas, causaron un impacto en Rusia porque se acaban de liberar como de esta opresión de la Unión Soviética y eran finalmente un país, entre comillas, libre. Pues, no es cierto eso, pero son de un país más abierto, según técnicamente. Entonces, está curioso cómo estas cosas, pues, traspasaron culturalmente. Y el documental explora eso, pues, de cómo el impacto que tiene una personalidad que ni siquiera habla tu idioma y las telenovelas son las que causaron como un impacto en una generación completa de mujeres de la Nueva Rusia. Entonces, está... Yo no sé cómo... Ya, nomás le di play, así como dije, ah, entonces se ve... Pues, no sé por qué le di play y terminó como gustándome el documental, ¿no? Así dije, ah, está interesante todo lo que aprendí el día de hoy. Entonces, digo, si ustedes tienen Netflix, casi todo el mundo tiene Netflix, pues vean Nasha, Natasha. ¿Sí? Sí, y una recomendación a seguir como al pie con los documentales, ¿no? De pronto darles más oportunidad, porque sí, aprende uno muchas cosas, ¿no? De pronto sí, sí revelan. Bueno, o mejor siguiendo en la línea documental, este lo vi pirata. En Estados Unidos está en HBO, pero aquí no existe esa plataforma. O sea, está en una de HBO Max o algo así se llama. En México sí existe HBO, pero no tiene ese documental. Que se llama Class Action Park. Hubo una movie que hizo Johnny Knoxville hace como dos años, que se llama Action Point. No sé si la vieron, le suena o no. Era una combinación de lo que hacía el en Jackass, pero con una trama, ¿no? Como un parque de diversión, un parque acuático, donde no había reglas, ¿no? Entonces, pues sí, se llenaba de adolescentes y estos adolescentes, pues... O sea, como los toboganes y todo estaba tan mal construido que había accidentes y se caían y se golpeaban y cosas. Entonces, Johnny Knoxville aprovechó para recrear... O sea, como para hacer este parque de diversiones y agarrar como a su cast regular de Jackass y pues golpearse de verdad y hacer gags, ¿no? Ese parque acuático está en New Jersey. Ajá, entonces esa película estaba basada en la clásica historia de un parque llamado Action Park en los ochentas. Entonces, ahora... De hecho, ese parque era el lugar más inseguro de esa época. O sea, la gente neta podía morir por ahí. Sí, ¿no? Y... Ajá, entonces, ajá, digo, Johnny Knoxville hizo una ficción hace dos o tres años de... O sea, basando en esa historia. Pero ahora HBO hizo este documental donde te cuentan la historia que está mencionando Olivia, donde cómo construyeron ese parque, las muertes que sucedieron en ese... O sea, hubo gente que se ahogó, que se fracturaba huesos, golpes en el cráneo. Era un parque acuático inseguro, pues. Pero ahí te cuentan la historia del vato que lo mandó a hacer. Simplemente... O sea, como todo el contexto económico que hubo detrás de... Porque querían hacer como la nueva Las Vegas, ¿no? En New Jersey. Entonces, pero eran puros como... Vatos de Wall Street que querían ver dónde va a ser la nueva manera de hacer dinero. Y dijeron, no, pues ahí en New Jersey pueden poner parques para esquiar. Y hoteles y casinos y cosas así. Entonces, este vato dijo, ah, pues si yo pongo un parque acuático, pues va a ser un hit para las masas. Pero no tenían referencia ni conocimiento. Y era esta idea de invertirle menos. Y lo menos que se pueda y hacer el más dinero que es posible, ¿no? Entonces, ajá, todo el documental cuenta como esta historia de cómo estaba todo mal construido. Desde cosas tan simples, pues, dicen. O sea, todo el piso del parque era de pavimento, dicen. Y entonces, como te trasladabas... También. Te trasladabas como de una atracción a otra. Tenías que andar descalzo. Pero pues el sol tenía el pavimento caliente. Entonces, que la gente siempre salía con los pies cosidos porque todo el tiempo estaban pisando como un pavimento caliente. De, ajá, y los toboganes estaban hechos de cemento. No estaban hechos de plástico o de algo así. Entonces, si no te resbalabas bien, te dabas codazos, te raspabas. Y que también que los tornillos estaban como salidos de los toboganes y salías como con laceraciones horribles, te tumbaban dientes. Yo creo que... Bueno, lo que tengo entendido es que... O sea, como que lo cerraron un poquito, pero técnicamente nunca cerró realmente. Y nada más hicieron un rebranding y le modificaron cosas para que fuera más funcional. Tengo entendido. Ajá. Sí, te digo, el docu, lo que está interesante en el documental, pues es que te cuenta la historia y entrevista como a personas que fueron al parque y todo el rollo. Supervivientes. Ajá, entrevistan a supervivientes, pero también abordan y entrevistan a familiares de la gente que se murió. Entonces, eso... Creo que esa es la parte como que te impacta un poco cuando entrevistan a mamás que perdieron a sus hijos ahí. O sea, entrevistan como gente de que... Es como si tu hijo, ¡Ey, vamos a ir aquí a las albercas Vergelas! Y mi hijo, pues tu hijo ya nunca va a regresar porque se murió en el parque de diversiones. Pues entonces... Esa es como esa combinación de lo absurdo, de todo lo que pasaba ahí. Ajá. Y aparte la tragedia y... Y el hombre y el... Como, pues... No sería como... Negocio, ¿no? Ajá. Ajá, como el negocio detrás de todo esto, pues, ¿no? O el inversionista o el... La persona que estaba la... El presidente o el que estaba a la cabeza, pues... Pura negligencia, pues, también. Y lo que está interesante... Bueno, es que el pedo es que supone que sí... Era tan popular ese parque de atracciones que sí dejaba mucho dinero a la zona. Y por eso la policía y las autoridades... No lo querían cerrar ni hacer nada porque el vato, el dueño, estaba como bien parado y dejaba mucho dinero. Entonces, decía, no nos conviene cerrarlo. Y desenmascar ahí como todas esas corrupciones raras. Y, pues, digo, el doku se llama Class Action Park. Tal vez luego lo pongan acá en HBO México, pero si son... Si saben navegar las ondas digitales, pues lo encuentran en cualquier página ahí de... De piratería. Entonces, fueron mis dos documentales... Que recomiendo. Bueno, es que hay videos en YouTube, ¿no? Te voy a decirle a tú cómo estás enterada, pero luego sí hay videos de YouTube que te cuentan la historia de... Parques malditos y cosas así. Y aparte que hay muchos tipos de datos, así que... ¿Mande? Y aparte me gustan mucho ese tipo de datos curiosos, así que por eso. No, sí, yo había visto unos videos de YouTube. O sea, hay como un canal de YouTube que sube como videos de parques cerrados y atracciones malditas y cosas así. Entonces, yo había visto... Si había visto hace mucho, ajá, uno sobre eso. Y luego vi la movie, o al revés. Y ya luego ahorita el documental, pues, sí, sí está... Pues, está interesante. Muy bien, estoy igual. Pero estuvo mezcladita la conversación de reseña, ¿no? Estuvo variado. Siempre está interesante. Ahora, yo soy el que terminó recomendando documentales cuando nunca en mi vida, pero... Ajá. Muy bien. Es el tipo de documentales que me gustan, ¿no? Los que son como historias extrañas, más que documentales, no sé, de vea esta tragedia de algo. Bueno, sí, sí era tragedia lo que vi, ¿no? Entra más en el lado de la diversión. Ajá. Y, pues, no más. Yo creo que con eso concluimos el episodio de hoy, chicos. Este, antes de que el conteo nos separe. Entonces, les pregunto, ya saben, lo de siempre, sus proyectos personales, ¿dónde están? Y qué podemos esperar los próximos días o semanas en sus respectivos canales, canales. Platícanos de OnlyFans, Livia, platícanos. Este, ¿qué podemos esperar? No tengo cuenta de OnlyFans. Hago una aclaración. Eso fue un chiste, fue un broma, que se salió de control. Este, solamente es una foto en Instagram, pero no tengo cuenta de OnlyFans. Pero, todo lo demás, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, estoy como Livia Aro. Igualito como mi nombre aparece aquí escrito. Así estoy. Y en los siguientes días, bueno, a lo mejor salen mis videos antes que esto, pero, bueno, el plan es sacar el video de El Último Exorcismo, para que Ángel se motive a ver la película. Esperemos. Este, también, Miedo.com, porque es un recuerdo de mi niñez muy bonito. Este, y otra película. Ah, no, no puedo recordar si la otra. Ah, El Títere. Ah, El Títere, fíjate. Ese tipo de películas que nunca veo, porque me asustan bien, cabrón. El Títere está, está asustable. Creo que vi como una escena en Canal 12, o algo así. Como que me topé por accidente con demasiadas películas de terror, de morro, y ya me quedé traumado. Esa me traumó. Mary Shaw vive, ella vivió mi sueño. Vivir sola en una casa ahí, en un apartado del pueblo, y un chingo de muñeca en su alrededor. Ella está veniendo. ¿Marie Shelley, dices? Mary Shaw, la doña del Títere. Esa mujer sabe vivir. Voy a hacer el chiste más cansado de la historia, pero tienes que poner la canción del Títere en el video para acompañar el video del Títere. Floría, pero lo pinche YouTube. Fui un Títere, 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 manejado a tu antojo. Ok, ya. Si no, si es gracia. Ya sé, YouTube de pronto se pone muy especial, ¿an? Con que pongas un pedacito de alguna canción, ¿no? Yo siempre he dicho, yo no me limito a usar música y cosas porque digo, ok, no estoy monetizando mi canal todavía. O sea, no soy el canal más visitado de YouTube. Todavía. Pero sí hay, eso no lo he entendido, a ver si pueden decirme así como en rapidito. Hay diferencia entre no poder monetizar y una advertencia de que te estás pasando de lanza, ¿no? No, o sea, yo, por ejemplo, los podcasts que antes hacían puro audio, porque en la versión podcast sí pongo canciones, ¿no? En la versión de YouTube, pues no, porque lo edito diferente. Pero todos los que subí en puro audio, los puse con canciones y cada rato YouTube me marca, hey, subiste la canción de este artista, de este artista, de este artista. Y yo, sí, ya sé, no ocupas decirme, yo las puse ahí. Pero no me, nunca me marcaron nada ilegal, pues nomás me dicen, no puedes monetizar este video porque usaste la canción, no sé, de Lady Gaga, whatever. Entonces, ¿no? ¿Usted? Entonces. Con la película de Us. Ah, pero sí. Ajá. O sea, un cachito más de F the Police y tuve que realitarlo, quitar la canción y volver a subir el video. Pero sí te tumbaron el video hábilmente, o sea, no te dijeron nomás, hey, no lo monetices, pero ahí se queda en YouTube. Mi primera advertencia fue con Overall, con la película de Estudio Soldado Zombie, Sí. Fue porque, según esto, se puso el rinco por las imágenes. Es como de, dude, ¿sabes? Internet, no, pero fue una advertencia. Us, por otro lado, ahí se fue como de, bam, ¿a dónde? Pues YouTube, no hagas eso YouTube, te lo prohíbo. Escúchame a mí. Entonces, a mí el que me quitaron fue uno de Los Tigres No Tienen Miedo, ¿cómo se llama la película esa? ¿La devuelven? Televisa, también se puso ahí un lloroncito, Televisa, no manchas, Televisa, ¿para qué anda buscándole? Así como se puso el lloroncito, así, con esa misma edad, debieron de promocionar la película. Claro, claro, exactamente. Aplausos, aplausos. Y tú, Ángel, rápidamente, ¿qué podemos esperar de tus podcasts y de tu canal? O ya dijiste, Ah, pues el video de Brick, yo creo que sí lo voy a hacer. Este, más videos, quiero enseñarme más con el YouTube, hacer más videos semanales. Sin Epífisis, nada más busquen por ahí, en todos lados. Lo único malo es que le quitaste el formato de video a tu podcast, porque estaba curada también que estuviera ahí, y ahora que tienes co-host, pues sí. Voy a, voy a, voy a hacer un canal nada más para la versión video del podcast. De hecho, ya lo hice, nada más que no he subido nada, porque estoy buscando como imagencitas, diseño y eso. Pero va a ser, hasta pobre YouTube, y nada más para eso. Pero, pues está en proceso, está en proceso de, de, ahí les avisaré. con, ahí. Bueno, sí, busquen la Cine Epífisis por todos lados, ahí andamos. Bueno, entonces, con esas recomendaciones, a mí ya saben, Brihandes, Twitter, todos lados, Instagram, OnlyFans, yo lo abriría. Si ustedes lo demandan, lo abro, yo no tengo prejuicios al respecto. Ay, ábralo, yo te apoyo. Pero no te vas a suscribir, no vas a pagar 15 dólares al mes, por, 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 contenido de mis pies. Por bailando salsa, ¿Te animes? Voy a, voy a darles un teaser aquí de mi pie, no lo puedo subir tan alto, pero bueno. Pues ya con eso lo dejamos, chicos, entonces, gracias por habernos acompañado, y nos vemos para la próxima.